Ah, bueno, el 20 y 21, el 20 es el de streamers, papá. Ah, será muy interesante esto. This is Mortal Life Time. ¡Qué rollo, qué rollo, qué rollo! Bueno, las tengan y ya saben, bros, cómo va los siguientes. Qué rollo, bros, cómo se encuentran. Mira qué. You are welcome and not the stream. ¡Hello, wow! ¿Qué rollo ya? ¿Cómo estás? ¿Ya fuiste a darte tus pasecitos de la delicia? ¿Cómo? ¿Ya salió la energía por la nariz o qué, Demprix? ¡Ay, oh mío! Ya, ya me se arregló. Ya entró la energía por la nariz. El Vive 100, versión polvo. Dios. Viene un equipo. Son pre-entrenas. ¡Chúpala, mi Oscar! ¡Saluditos, mi Cristian! ¡Qué rollo, David! Se han ido los pelados. Se fueron los pelados. Goana, manda. ¿Todo bien o qué? Bienvenidos Vamos a darle un ratillo a ver que sale El día de hoy Tenemos que hacer 3000 puntitos De chill El prea pero está subiendo Como si fuera guachimontones Está subiendo muy rápido El prea anda Ya va para 17 Ya está en 17 Y nada Hay que darle sabrosito el día de hoy Chiquichín ¿Cómo andan? ¿Cómo se le andan pasando bros el día de hoy? Hola chiquito bebé Padrino Ya llegaron los sugar Muchas gracias Mi madre por las 10 estrellas Padrino La bendición Como una carcita Ah vale Va que va Muchas gracias Ojo Que fedo Bienvenido Por la puerta grande Brondan llegando Muchas gracias por las 15 estrellas Anda muy chill El día de hoy anda muy chill Que rollo mi super jesús Que rollo Denise Que rollo Es que me cheveo ¿Cómo mi drama? ¿Baterías en un tesoro? Sí te doy una Ahí te va Hoy salen 10 mil puntos de chill Mi Charlie Para que me eches la bendición Para que me eches la bendición Bro Pero De la que nos gusta hermano ¿Qué lees más fácil subir ahora entonces? Sí Julieta Es mucho más fácil ahora subir Por el tema De la cantidad de puntos Tan A ver Que por partida Se pueden estar subiendo Hasta 600 700 puntos Por partida Ahora vamos a tratar De andar jugando Full Rush A ver que sale Se supone que con muchos puntitos La wincita mínimo Tiene que ser de 400 Entonces Va a estar buena Bros Aquí hay un cargador Pesado Ampliado Nivel 2 Vamos Muchas gracias Jorge Luis por las 20 estrellotas Bro Esa bendición Bien dada hermano En la Pura mitad de frente Muchas gracias Qué rollo bro Bienvenido Muchas gracias por las estrellitas Tenemos que reventarle bro Qué rollo rica Eres el mejor Me ganas mi Leo Un besote en el job play papito Un besote en el job play Hola Sandro ¿Tempre tiene dos cuentas en PC? Sí güey Una de la vida galante Y otra que la saca Va Va ¿Serán los de la izquierda ahí o qué? Sigue crasheando Se lo veía la cabecita Yo no lo veía güey No hay pedo No hay pedo Corrieron full Deja verga Mario Muchas gracias por las 300 bro Ojo eh Deja ver Voy a subir Hay uno arriba Hola Eso es refresh Están aquí Tengo uno Tengo uno conmigo Yo tengo el otro Yo tengo el otro ¿A cuánto lo dejaste? No Yo tengo la vanga Lord También la dejé muy low Se quedó a nada Literalmente Ya llegó a triparo igual Muchas gracias Mario Por las 300 estrellotas Güey Diosdol Si me había pedido Tú eres mi favorito Si das contenido Te interesa público No te A ver Que Pinche beso en el Jopli Güey Por Las 300 estrellotas Y por la buena vibra Papito No mames Se agradece un chingo Bro Ese pinche pollazo Hermano Muchas gracias Mario Por las 300 estrellotas Bro Ya anda saliendo Para los Takairos Para los de Wawakua Para que se jalen A final de stream Ahorita La Nela ha liado Eh La Nela ha liado Pero no pasa nada Que hoy van a salir 3000 puntitos de chill Ya se la saben Que si Bro Necesitamos Un chingo de kills Bueno Ahorita tengo miedo Eh Si de repente Tengo nada más Una partida de protección Voy a sacar el prohibido Bro Para irnos más 400 de una No hay pedo Ustedes como La están leyendo Bro Miren Las partidas Ahorita son un poquito Más fáciles En sentido De Si sacas Una buena partida Va a ser una buena Partidaza Bro No cualquier buena partida Es una buena partidaza No sé si les recomiendo Muchísimo Pero Cabrón Que traten De estar buscando Las kills Bro Y ya que tengan Una buena cantidad De kills Ya vayan a asegurar La win Yo creo que Esta temporada Va a estar chida Para agarrar Al master Sin problema Algunos lo pueden Agarrar jugando Solos Se los prometo Que sí Cuando falten 25 días Me voy a aventar La La serie Para que Por ahí se pongan El notify Bros Ya saben Pónganse El notify Que se viene Un chingo De contenido De De escuelita De escuelita Va a estar buena Bro Saludos ¿Vale? ¿Estás capturada Para el stream? Si bro Utilizo la La del gato La recomiendo También Si quieren una Capturadora Acá Chivirica La neta Si está cariñosa En su tiempo Creo que me costó 200 dólares 250 Creo que sigue Costando lo mismo De hecho No hay mejor Que esa En precio Cálida Es la del gato HD60 Puro Mándola Jugando Aitex Hombre Bro Nomás No sale Free Fire Y te ponen Esa Esa Pura mierda Oscar Saludos Mi David De probo Buenas tardes Buenas tardes Mi Víctor Saludos Mi Marcos Ya los extrañaba Bro Una disculpa Por la inactividad Pero Le ando echando Ganas Al tema De la visa Soy el líder De salto Ahí es nada Echenme la bendición Bro Es que El jueves Ya tengo Mi cita Bueno La primera Para calentar Las nalgas Exacto La primera Para calentar Las nalguitas Puro calentanding Vamos a darle Calentanding Nalguiñas De una cimenta Más delicia Pero sinceramente No debemos pelear Ahí Ya sabemos Que No El problema Aquí Es de que No sacaste El One Besit De en primer Va a venir un equipo Con nosotros Ojo Landre Muchas gracias Voy para acá Andamelo Tengo bolsita ¿Dónde está el bachos? Ok Me vine los dos ¿Puedes salir de ahí Para ayudarte? Eso trato Viene uno ahí Me llena aquí Me meto contigo Me meto contigo Ahí viene Ahí viene ¿Qué? Me cerro la puerta Muchas gracias Me han ido A las 90 No hay estrellata Ahorita 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 Que de empresa Saca el OneBitri Le voy a decir Que lo vamos Tienes a los tres Ya Chima de tu Cuando saliste De fase Creo que la puerta Se bugeó Güey No sé No me dejó salir ¿Por qué? Ay Estoy aún a descender Güey Aguanta Pensé que eran dos Pero no Tengo nada más Una de protección Toca asegurar Esta muchachos Yo creo que esa Yo volveré a subir También Llévate Esta ¿No güey? La que viene Yo voy a llevar Horizon Voy a llevar A la choriza Para asegurar Ok Sacaba el full push Que mamada Hola Giovanni Que re M. Cesar Pensé que tenía Dos partidas más Pero nada más Es una Que estoy en el Borde ahorita Va No hay pedo Si bajo Se vuelve a subir La meta Son tres mil puntitos Andamos calentando Andamos calentando Y la hecha oreja Igual sale Güey Nessa Si bueno Nos aguitamos Si bajamos Nos aguitamos ¿Quién se agüita? Nadio Nadie Ya la verdad Hay que pelear conmigo Que me llevo así contigo No 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 Así díganle cosas Saludas cabrón Está loquito Vive por mi casa Se la pasa pisando Y aventando abuelitos Chascar Tamales La cholla Te pruebo ¿Dónde vienes a Tepa Por los mejores tacos De guaguacura? Fíjate que me invitaban Alantro Te jalas allá Al Al María Se llama Donde me invitaron ¿Drama es de S.A.? Sí, es de S.A. Pues jugaba con el Empre Era su primer equipo Chupa la Tamayo Ah, pero si tiene que ser El win Sí o sí Se acabó Se acabó el calentario Va Vamos, dale Let's go ¿Cuándo un 1v1 de caguamas Soy yo? Ahí sí pierdo Güey, eh Lo que es un 1v1 De caguamas Güey Ahí sí Ya lo active Ya tocó La neta Me ganan por goleada Pero le echo ganas Le echo ganas Cuando quiera Saca a las poderosas El que sí está perro Para el 1v1 de caguamas Es el Empre Me llena de orgullo De una cimentu De una cimentu Aquí hay mucha gente Aquí lo tenemos rápido Vamos por estos vatos Muchas gracias Pinchalan Por los 576 No, 135 El 513 Esto es el Gracie Pinche Gracie Qué rollo Cómo andan Viejos Todo bien o qué Vamos por el Prejuntairos Juntairos Andan emocionados Por mañana Hoy es miércoles Mañana Pues ahí tengo Mi compromiso Para lo de la visa Aunque no vamos A ir al torneo presencial Pues al menos Ya para tener Esa güey Para que vayan Y dejen su Su bendición No había hecho Siempre lo mismo Había andado Por ahí Con Con esos Tramitillos Y después Que anda recogiendo Esto Llevando esto Ya está en Predator No eres bueno Líndele Y tu mamá lee Las instrucciones Del champú Que su mamá Baila el himno nacional Bueno mamá Bueno mamá Como adelante Se la necesita La guisa Eh me pasaban Un contacto Un contacto Del bajo mundo No pues un contacto Es que hace cuenta Que mandaban Una carta de invitación Y cuando te van Una carta de invitación Güey Te hace un parote Ese pedo Es como Un hack Güey Como utilizar Chetos Esa madre La carta de invitación Era solicitándome Y todo el pedo Uy yo Yo agarro ¿Se arrojó la garra no? Si no Si Ok ok Llegó Ya no vieron No lo sacó Estaban ahí Y con eso se hizo Que rollo Mifer Nada más del tel Les le cae algunas Ojo Ok yo no Están por ahí Están ahí atrás Rotísimo Me lleno Aguas Aquí hay un enemigo Me curo Me están puchando Me están puchando Hay que aguantarla Mi drama Si Yo rompí al blood Pero Ya nada Blood 33 flash más Reval se full Tengo que pelarme Si Vaya se va Yo sé Pusieron un 4 por 8 Ahí Loco Si Si Es que cuando Ustedes retrocedieron Yo no podía volver Y me pucharon Estres Andaba Descauteando Cuando casi Bajamos a la mona Ese Pero ese Güey No sé Donde habrá salido Igual Todavía por ustedes Ya viene zona No creo Que se queden Campeando Allí en zona Con lo que pica Lebron James Nos mató Lebron Perro Ya es pro player El mondigo Tengo miedo Se me abrió Uno por la izquierda Me tocó curarme Y cuando Ustedes dos Retrocedieron Y el tiro La ulti Me puchó Kevin me lo den Por ahí Se me hace que Está bajo Diamante 1 Bueno eh Bueno En esta nos agarra Y ganamos la partida Con 500 puntos Me gusta Me gusta Me gusta ese plan Bros Deme su bendición Porque Donde Me estén campeando Se habrá acabado Mi master Habré bajado Ya Deme su bendición Por favor Es importante Esto huele a Que Lebron Campea Esto me huele A Diamante 1 Está muy callado Como para ser verdad Están Están Atrás De esas dos Cajitas El Lebron Es así Lo revivo Aquí de una Ay El Lebroncito Me cagó Ven Ay La ven Ahorita Me sacó un pedote Loco Está bretando En alguien Yo la sigo Bien Creo que está Cerrando Ay Conorrea No Valió Pito Sí 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 Era un solo Me voy Me voy Me voy Mientras caemos No moros No sé No te lo idea Dale 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 Venga Vengan Aquí hay cositas Adentro Sí 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 Se fue creo A la madre No Es así No me marca nadie Qué susto Te me sacó Ese Vete No tengo munición Todo bien Por allá Pues solo tengo Dos oscuras Ellos literal Cibaron todo Tenemos Crafter acá Arribita Tengo termos Podemos ir a Crafter allá Nos aventamos Nos aventamos ahí El útil El útil Cero Ay Dios mío Dios me ayudó Ángel Pero la verga Bro Qué pedo Mira ahí Revió el vato Sí Yo creo que paró La morra esta Que vi Mira Yo tengo Para craftear Chido Ustedes pueden Mandarlos A dormir Ok Te mando esto Mejor vámonos a zona Te reíbo Te reíbo Me queda Sí tengo termos Sí Sí Con los termos Quería craftear Llegar y pelear Nos toca matar A estos unos reas Están craskeando Tío Yo tengo una burro de boi Viene uno conmigo ¿No tienen nada para curarte Dempray? Mate a uno Tío Toma 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 Agárrate Agárrate Este vato tiene cosas Agárrense Ahí tiene Está arriba Spaukeando El vato Me curo y lo escucho Hay que aprovechar Que tenemos vida Ya Uy La cantidad de nix Buena buena ¿Dead sigo? Voy a tirar ulti Tiro lift No sé si llega Si llega Si llega Si llega Se está yendo el vato Hay un bote Hay un bote Creado Tras Hay otro Hay otra Para que se escuren Buenísima Nos dejaron cositas Estos vatos Ya 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 me aviento Los botis Tengo un chingo De materiales Literalmente Olo Está atrasito Con esa vaina Que ya sabes Que se pega fuerte Eso De repente Está sabroso 40 Y Está fuerte Ya Oye Me robaron Los botes Están dando Es que se le roba El Demprix Yo tengo traigo Ratero Salió El Demprix Tengo Que me tumba Literal De un Creo que me caigo Muchachos Si me caigo Eh Ven Ven Parame Parame Demprix Ya tengo Para hacer Muchisimos Botiquines Yo tengo Para hacer Otros Otros Cuatro Botiquines Ya está Ya está Ya está Mira Terminamos de ser Los botiquines Y nos vamos Igual Háganse balitas Y demás Que vamos a necesitar Para entrar No No Alta Si no Me va a Pasar Pásame Tengo Tengo Ya me he ido para hacer balas, ya. Ya me he ido para hacer balas, ya. Este botiquero es leyendo. Está bien perra la pinche zona. ¡Hola, Beluís! ¡Qué rabia, bro! No huele la pesta de diamante de nuevo. Échame ganas, güey. Échame la bendición, güey. Échame la bendición, güey. Acá, acá tiré uno. Aquí hay un botiquero. Aquí hay un botiquero. No, no, lo llevo yo. Ya estoy. Falta balitas y ya. Balitas, cubre su yurteo. Oh, ya tenemos que ir yendo, ¿eh? Por el tiempo. Sí. Ya, ya, ya estoy. Vámonos, go, 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 go. Tiro el yurteo. Dale. Sí, yo creo que sí llegamos igual. ¡Vámonos! Alerta 5. Lista para ignición. Te la puedes volver a aclarar, güey. Ah, ahí está. Sí, sí, sí. Hay que nos de paso de buena. Pichasana, güey. Sí está bien demoniaca esta madre ya. No, gracias, güey. ¡No! Vale, güey. Sí está medio lejito, güey. Un minuto. Lo bueno es que está... ...empicada esta vaina. No, es que me gusta empinado. ¿Le gusta que se la empinen o qué? Uy, marica, no vi mi vida. No sé si me da. Yo tengo fe que sí. Creo que sí, creo que sí, creo que sí, creo que sí. Sí, yo tengo fe que no lo voy a reír. Jajajaja. Jajajaja. Pinche partidillo. Esta gente está exagerada, güey. ¿Eh? A verlo con un bote. He conseguido algunos materiales. Era para regale drama. Malo. Era para que... Para que el chat se emocione, güey. Exacto. Es para que ustedes tengan fe, bros. Enseñenles el valor de la fe. Es para enseñarles el valor de la fe. De que... ...sepan en quién confiar, güey. De que por más que parezca que bajó a diamante... ...hay que tener fe. Jajajaja. Quiero darme un paseíto por aquí. Vale, verga, eh. Tengo que terminar la partida, ¿eh? Jajajaja. Perdón que tiene que ganar puntos. Y hay munición pesante. Sí, tengo que ganar puntos y si no, GG. Nivel 3. Podemos hacer es que... ...trabare en mi. No tenemos de otro más que entrar ahí. Piquearle. Sí. Qué rollo, mi Cristian. ¿Cómo andas, pinche viejo chulo? A ver, da... En la cara. Donde gustes, mi Andrés. Aquí complacemos bajo discreción. Guay, mental lift. Te está yendo para izquierda. Ahí tengo al otro. Ulteo. Creo que lo jalé. No, 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 no. Aguas. Recargando. Me fijo atrás que todo está bien. Sí. Tenemos zona ahí, ¿no? Sí. Sí. Sí, pero de hecho podemos rotar si hay algo por acá. ¿Cuánto se está el chime? No se es ninguno. Tengo un abate ya. Tengo tres zona. Tengo tres zona. Y así acaba el reino del campeón. Ahí siguen. Uy, estoy ultiado. Nos van a entrar, pero... Cualquier consulta va a poder tomar. Yo ya ultié. Me muestro. Voy a mandar a Leaf. Voy a mandar a Leaf. Piquen conmigo. Ok. Ese güey casi roto. Está roto. Sí, sí. Sí, sí. Ya no tengo curas, güey. Yo tengo una bat, güey. Se la doy para que se nos igual, güey. Vale. Pero yo creo que tenemos que ir tirándolos de cara. Vamos a matarlos rápido. Porque si piqueamos... No tenemos trip party, güey. Ahí cerca. Está bien, güey. Pero no. Un minuto tenemos. Un minuto tenemos. Eh, está a la izquierda. Ahí, ahí. Está enamorado el vato. Pregando un gatillo. Sí, lo veo. Con tu ulti. ¿Cómo si subimos, güey? ¿No si crees? No. Pero ya no, güey. Pero a zona, güey. Hay que ponernos un... Sí, nos hay que meternos en una casa, güey. Ajá. Podemos jugar acá abajo, güey. Vamos de una. Vamos de una. Toma eso, ven por ahí. Me lo llevo. Ahorita trae de ahí abajo, güey. Sí. Vamos a la muralla, güey. Allá, ¿no? Ya, güey. Hay un enemigo allí. Chécate si podemos acceder abajo. Sí, acá. Si ganamos esto, va a ser un enemigo. Uff. Voy abajo, voy abajo, full. Solo hay dos arriba, eh. Solo hay dos arriba. Podemos curarnos y pelearles. Vale. No tengo culpa a curarme. Toma, 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 toma. Te doy mi última para que salga esto. No. Ah, cuadra tú, cuadra tú, cuadra tú. Sostenga. Sostenga. Sostenga el carajo. Hala, hala, hala. Yo creo que con el rift de... 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 De pro... Esperad. Curándome. ¿No tiene otro acelerador para mi ulti? Estaría perro tener mi ulti yo también. Ahí, pero... Está abajo, güey. Abajo hay gente. Arriba hay dos nomás, güey. Sí, arriba es un dúo. No tengo el otro. ¿Volta a ver si subimos de los tres por este lado o qué? Como quieran. Dale, dale, dale. Si ocupamos ese loot. Uno. Dos. Tres. Muerto uno. Aguanta, aguanta, aguanta. 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 Dale, ¿estamos bien? No, no. Ya, ya. Me tuve que bajar. Ya subo contigo, ya subo. Gracias. Me tuve que bajar, me tuve que bajar. Me estaban picando también de la izquierda. Dale. ¿Tienes juras, drama? Por seguir al... Juras de... No tengo nada, literal. Yo hago esto, esto. Buenísima. Ok, bro. Ya se con... No, se la hacen, se la hacen. Ya se concedió el master. Estamos bien. Están peleando al otro lado. Vale, vale. O sea, habla que estamos positivos, güey. Sí, es lo bueno, güey. Ya tengo más 40. Al es good. Aquí hay una carabina con mucho bala. Bueno, voy a llevar la carabina. Creo que es que da la rata, güey. Creo que es que da la orison que te detestí, güey. A ver si la mataron o no. Por suerte, el radar indica que el anillo está cerca. Voy a subir. Bueno, va a tocar. A ver. Ya tengo mi ulti. Tengo Nate. Tienen todo suspirado. ¿Tienes ulti, drama? No, no. 72%. ¿Tienen acelerador o qué? No. No. Déjame ver. No, no tienen acelerador estos vatos. No te cargan ni de pedo, ¿verdad? 78%. No, no creo. No, igual ahí adelante tienen zona, güey. No, arriba de la muralla tienen zona ahí adelante, güey. No, pero ahí no van a dar. Ahí no van a tener alguna buena pulga. Ahí creo. ¿Y abajo más piedras? Va a tocar por acá, sí. Va. Jugamos ahí. Igual yo tengo mi ulti y tengo dos nates. Me voy a llevar más. Ah. Hay que hacer low profile porque yo tengo literal uno y uno, güey. Un cell y una batería. Yo nomás hago una bat, de hecho. No tengo zona aquí por poquito, güey. Tiene un poco de heals, güey. Ah, si mataron a la valk, güey. Aquí hay munición pesada. Tiene mucha bala aquí pesada. Te tiro una batería más. Nice. Nos están presionando. Con termos, aguantamos. Con termos, aguantamos. Un poquito. A la izquierda de la muralla pueden jugar, ¿no? Yo tengo termos, yo tengo termos. Venga, vas a la izquierda. Sí, sí. Ahí viene. Mientras el otro tipo le hace foco ese güey. Aquí va a aguantar un poquillo. No creo que le haga mucho foco, veo. Ahí van, ahí van, ahí van, ahí van. Tengo otro termos. Después de este vamos. Aquí puede morir, yo creo. Dale. Estoy bien, estoy bien, estoy bien. Fuck. Claro, tiene el ángulo con tapo. Tapo, 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 tapo. Ya no tengo casi el escudo. No, estaba jodido. No, güey. Estaban de ese tipo ahí, güey. Ese equipo... Ya, ya la tenía bien fría, güey. Bueno. No, no, no. Era un dual de la derecha. Más 40. A la madre, güey. De todos modos sigo en problemas, eh. Un menos 70 que tenga GG, güey. ¿Por qué sigue en problemas? No se me quitó el descenso, güey. En protección. No se reinicia este pedo. No sé qué pedo. ¿Por qué? No sé por qué, güey. Ah, no se le... Pero si ya tiene 15, 40. No sé, güey. Me sigue marcando. Creo que tengo que superar los 70. Me están robando, bros. Me quieren viajar... Me quieren bajar a diamante. Tenemos que ir a la full... A la full win, eh. Tenían hasta baliza abajo para... No se vale trolear, bros. El que trolee... Yo tenía, yo tenía... Le va a tocar pellizco a la nalga. Abajo tenían baliza para levantar a Demprime. No, bros. Pero el pirobo ya que se duerme el Demprime. Estaba concentrado a buscar curita y mamá. Que se duerme el pirobo de Demprime. El último equipo era el de Linxium, güey. Sí, sí, sí. Oye, tú tenías baliza. Me andan diciendo que había baliza, güey. Sí, yo, yo, yo. No sabía. No, yo ni me fijé en eso, güey. Ni te nada. Y es que... Pasa la mojito. Valió verguiñe. Sabe a cilantro. Ay, Dios mío. ¿Qué cosa? Hola, Emanuel. ¿Cómo andas? ¿Qué pedo con la vida, bro? ¿Cómo te encuentras? ¿Todo bien o qué? Saque los saquitos de cilantro, bros. Ah, pezinos para diamante, chavo. Yo creo que sí, eh. No mames, Jazz. Ya me vi en diamante uno. Ya valió pita este pedo. No, no pasa nada, bros. No pasa nada. Hay que tener fe, ya saben. Es la lección del día de hoy tener fe. Ahorita sacamos un más cuatrocientos y todo chile. Solo oculto bronce uno próximamente, bros. Me lo dedicas. Esta vaina no me deja donar estrellas. ¿Cómo? ¿Por qué no, mi Cris? ¿Qué te aparece? ¿Qué es lo que te aparece cuando quieres mandar el pollito? Oye, pinche... Pinche madre, bro. Pinche suerte. ¿Cómo que no te deja? Ocupa Newcastle, en mi opinión. Veo que en el río cierre los... Los cierres están horribles. En Newcastle, fíjate que sí lo hemos por ahí intentado llevar y nos ha funcionado. Pero ahorita el plan era jugar full push. No ha salido. Porque... Bueno, ok. Me dicen que la baliza la cogí en el último punto que luteé, bros. Pero ahorita vemos qué va, bros. El Newcastle, la verdad, sí lo recomiendo mucho. Sí se lo recomiendo bastante. Que se lo lleven, si tienen ahí, andar asegurando puntillos. Y los más setecientos como en Twitter. Los más setecientos como en Twitter ahorita, güey, en corto. Ahorita salen, amiga. Ya sabes que... No nos podemos ir a dormir a gusto sin un más setecientos. Ahorita barremos la mitad del lobby, bros. Si no morimos en la primera fight, barremos la mitad del lobby. Ya listo para los torneitos que he mido, Arín. Ando emocionado por ese torneo. Nada más, ¿sabes qué? No me contesta el Skari, güey. Desde aquella vez, mira. Desde aquella vez, banda, no me contesta el Skari, bros. No sé qué pedo con el Skari. Pana, mañana la final de TRK por quince mil pesos. Donde clasificamos con el Duari. ¿Podrás? Y no me contestó el Skari, perro. No sé si... ¿Qué pedo con el Skari? Me anda aplicando la ley del hielo, bros. Ahí sí, después lo va a ver en stream. Dígale que me conteste, que bur... Para ver qué pedo con lo del torneo, güey. Ahí la avisan, bros. Por favor, que lo ando buscando al Scrappy. Que tenemos una finalcita, bros. Ahí pendiente y... Está buen... Está jugosita, bros. Está jugosita. Como para perderla. El Skari ya me confirmó que sí juega. A mí sí me contestó, güey. A la madre, güey. Ya con eso está bien. Pucho está bien. A mí no me contestó, güey. De puro, ojalá te estoy preparando enchiladas suizas. ¿Cuántas quieres? Uy, ¿para cuántas me alcanza? Yasmin, la verdad, pregunta, eh. ¿Ahora se ve mejor subir? Sí, Marco. Para llegar, además, se le está bien... Tranquilo, la verdad. El problema es el Predator. Si quieren ser Predator, se ocupan invertirle mucho tiempo. Yo a partir de hoy le voy a empezar a invertir sus horitas. ¡A la madre, güey! Van juntitos como uña y mugre esos vatos. Ni siquiera se diferencian. ¿Son teams o son clones? Son clones. No, no son clones. ¿Qué? Tres equipos allá. Vamos a ir, ¿no? Sí, claro. Rapidinho. Hola, precios. Se llegue, pero tarde. Bienvenido, Jessy. ¿Cómo andas, papito? ¿Qué pedo, mi José? Rapidinho es una de mi mamá delísimo. Pa' que las quieras, te voy a preparar 15. Hasta pa' vender me va a preparar la enchilada de la jazz, banda. Ya jale el negocio. Hasta pa' traficar enchiladas suizas. Daymeros hoy. Gracias por el notificio, Alan. Ay, Adempry. ¿Y los dulces, güey? ¿Ya te comiste el dulce del día? Claro, el dulce. Claro, ese fue en el mañanero, güey. Dulce mañanero como debe de. El mañanero es lo mejorcito, güey. Ay, yo también voy a bajar diamante 2, güey. ¿Eh? Yo voy para diamante 1, chaval. Aquí hay un rifle de raquete. Todos subimos al tiempo. Me pido eso. Te dan el lado bueno. Están matando ya, güey. Ya mataron a 1 o 2. Usaron ulti de melee y toda la verga, güey. ¿Cómo? A ver, jaboy. ¿Qué le hiciste al escari o qué? Nada, güey. Nada. Dile, dile que qué le hice, güey, al escari. Me mataste bien a checarizadas en directo. ¿A poco sí, Jessy? Voy un poquito atrás, eh, para que estén cuidadosos. Arriba una por derecha. Va, ulti. Tienes ulti, ven por ahí. Oye, escucho. Ahí va, güey. Solo queda este, güey. Solo es él, no? Sí, güey. Va por ese lado. ¿Por dónde va? Bueno, hay asistencia al menos, parro, eh. Ahí sigue arriba el bate, pero... Arriba, arriba, arriba. Ahí está. Ahí está, ahí está. Ahí está. Uy, era puntito, Pedro. Así sí me gusta jugar. Recargando. Aquí es un cargador pesado ampliado. Nivel 3. Así, ching. Huevos, bro. Pues va, tiene que ir 300 ahorita. Darle a Duban. A Duban, a Duban. May Mirage forever alone, güey. Era el Doomfist. Y, güey, le mama el Mirage a ese vato. Nada, mucho valor, bro. Mucho valor a quien se lleva Mirage en Ranked. Yo respeto mucho a la gente que se... No importa, encantos. Se decide llevar Mirage. Son gente que... Hay que tenerle respeto, güey. Eso. Están muy lastimados esos, señores. Bueno, yo creo que es porque escaparme en el top 1 del mundo, ¿no? La Divan. Ay, pero no quiero ir al Jalen. No vayas, güey. Aquí quédate. Yo quiero ir al top 1. Me echas la culpa, bro. Dices que... Es más, güey, pásame a tu jefe. A ver, pónmelo ahí. Y el hackis. Sí, yo creo. Este juega Ranked. ¿Qué huevos de ojos tiene, compadre? Ay, no me diga eso, compadre. Ahorita ya no es fin de semana, compadre. Para desconoceros, compadre. Fijete, güey. Iván, ¿qué pedo, papito? Tampoco vaya, rica. ¡Rica! Dile que ocupaste quedarte de mod, güey, en el stream. Me echa la culpa. Me echa la culpa. Muy bien. Aquí hay munición ligera. Aquí veo una balita de la paleta. La neta, echenme la culpa, bros. Espero no vayan. Muy bien, muy bien. He hecho mala influencia, ¿verdad? Hace gran, bros. Mejor díganle a su jefe y que ponga ahí el stream en la pantalla. Subió uno, subió uno. Voy. ¿Dónde está el vato? Subió uno, yo no, ahí arriba. Está ahí, está al 31. Creo que no puede subir hacia acá, güey. Tiene arco la bomba, güey, ahora. Voy a subir con drama. Están abajo, güey. En azul, el C.O.I. Un choppy. ¿Está ahí atrás el condorrea? Sí, pero abajo con él del arco, eh. Sacamos por izquierda. El arco, roto, roto el del arco, brim. Nada de romperse, joder, mira. No tengo nada del arco, güey. Creo que ya son todos allá. Yo tampoco, tengo 12 fusiles. 572. Azul, el del arco. Te están metiendo en la casita. El del arco. Oye, ¿crees que con ulti lo podemos enviar hasta adentro? Sí. Pues ya no tengo ulti yo, güey. Yo tengo la mía. Están despechando, están despechando, están despechando. No, siempre están despechando las. Chappie también roto, yo creo que es hora de puchar. Voltear, voltear. Se está yendo back to back. Bro, el del arco está arriba, a ojo, me curo. Tengo uno conmigo, tengo uno conmigo. Del arco, cárcel. Lul, tío. Ok, güey, bien. Ojo. A un tiro. Flash, casi rota. A un tiro, a un tiro. Rotísimo, muerto uno, muerto uno. El pat se fue volando. Conmigo, conmigo. Mi puerta está la otra. Mi puerta. Buena, buena, buena. Falta el pat. Está el pat. El pat se quedó ahí. Dale. Paro, paro, paro. Ah, el pat ya se peló, de hecho, güey. No quiso haberme dado ayuda. Tienes finis, siempre hay. Ok. Puta, tiró los K9, toma eso, mamado. No, qué... No estoy usando un Kifelix. Uy, al pat de arriba le pegué un... un TAT STRAFE que no sé qué le pasó. Le quebraste el cuello. La... La desnúqueta. No, myth, mamí, voy a andar con doble su fusel aquí en Kiskanio. No renta pa' nada. Poc, ¿a qué puedo? No, roto el de arriba. La nana, me reliciono. Esta madre va a cerrar por acá Ese equipo 3G7 Ahí arriba, güey A ver qué vaina Yo también ocupo una mirita, güey Pesada yo te puedo dar 60 ¿Y qué? ¿Crees que había más? No, volaron Se la chupó el gobierno, bro Le quebró el ganso Lo que tengo es mucho acero Si quieren asegurarla Nos vamos a donde va a cerrar Y ahí tenemos ya Dos triquis puntos Vamos a asegurarla arribita Para Que acá tenemos mucha gente, sí, güey Que le tengo miedo al diamante 1, bro La verdad Hay gente arribita, güey Están crafteando Le voy a dar, le voy a dar Está roquísimo el blood Está roquísimo, güey Está roquísimo, güey Hola, muerto el caustic Tendido, tendido, tendido Por ese lado Ahí está el último Ahí está el último Le bajé 30 y pico Agarren acá porque está más altura ¿Todo bien? ¿Todo bien? Va Andamos ahí ¿No nerfé a naval? Sí, la mataron Pero entre comillas, bro Es que sigue sirviendo Nos dejaron un lootazo Esos vatos, loco Está nomás, güey Ni me caen las pilitas ya No, hombre, ya Se asusta Bajar Porque te bajan 500 puntitos De chill Tiene azul Pero venga, let's go Se me dio el éxito Ya nerfieron esto, güey Esto estaba muy bueno de spot Pero si la neta Si estaba muy abusivo Qué bueno que lo nerfiaron Para que tengan cuidado, banda Aquí literalmente ya no te puedes subir Si te subes pasa esto Vean Vale, pija Este spot estaba muy bueno Lo nerfearon por el bien de King's Canyon ¿Pero qué sientes el más duro? Ojo Para las cumbias La hambre, mi feo Un pinche beso En el yo play, bro Por echarme porras En el puro yo play, compadre Bien puesta En el puro yo play, mi feo Déjame hago pro play Para cargarte Como si fuera un chest mamadísimo No, hombre Pues así de uña Ya Nada más te pones El cronuts al revés Y ya con eso No se ocupa nada más Dios Pero no vas a creer que llegaría Me entiendes con la lifeline Y con random Vean Vean a Yesidros El tamaño de los huevos de Yesidros Con lifeline Acá hay arco ¿Alguien lo quiere? Uy, debería llevarlo a alguien Sí o sí Uno tiene blanco Me lo voy a llevar yo Voy para allá Vamos a matarlos Se me quedó uno la ¿Cómo estoy corrala? 33 Está conmigo el extra ya uno Roto, roto Anda, muerto, muerto Está riendo, está riendo Cáncela Cáncela Me ocupo de corrar Muerto Mena Ahí viene el poder adelante Está roto No, señora que se arremataré Pero Me cura ¿Dónde está el pirobo, güey? Arriba al techo Le voy a subir ¿Listo? Dale, dale Está en la parte de acá Lo marco Está roto Buenísimo Buenísimo Vamos con el tercer Vamos con el tercer Vamos con el tercer Vamos con el tercer Rejuevelo Ahorita me subo en medio Para cubrirte La hizo, la hizo La belleza Se van a hacer los tubos Dios mío Los tubos Va Recargando mis escudos Bros Bros Que rollo Me huel Que pedo Me huel Will Buen recharge Gracias Gracias Va por ustedes Viejos hermosos El arco está bien potente Bros Llévenselo Este pinche arco Hermanos Promete 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 Ya la verdad Al principio Si le hice el feo Al arco Bros No solamente La partida Sino como arma De paquete En general Pero guau Lo que llegas A meter con él A veces Aunque sea Para los clips Promete Se pone bueno Ese arquillo Nerfate Tú la pro Jajajaja Tú la pro Este mamada Perro Jajajaja Más 90 Bros No Ya salimos De la zona De riesgo Ya puedo respirar Bros El rampage En paquete Ah Podría ser cabrón La rampage Cargada Está muy buena Bros Conorreado Oye una rata Allá arriba Allí Nerfina el iprono Anda muy rato Quieren matarte La mar Las enchiladas Suistas Me dieron poder Sigue Ahí va Salud Hermosa Ganada Esa vaina Pégale 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 No le pigo Alta Jajaja Atrás 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 No sé Están viendo Rotó un tirlo Oh ya Los tiros Vuelan Igual Hola No 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 Hay que llevar Acao No 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 Sin problema Estoy muerto Ocupa ayuda La verga, güey Estos vatos Me cancelaron el kill, güey Igual vete, tengo un chingo de puntos Ahorita, nada más Aguántalo un poquillo ahí ¿Por dónde llegaron, güey? Si se pelean O igual si se pelean, hasta nos puedes agarrar, eh Me mató un nivel 33 master, güey No, a mí sí me empujaban estos güeyes y me cancelaban el kill Están empujándose Valió Valió, pilimbros Una grefeadita por Por rebusquer a los vatos Se los limpiaron, güey, esos vatos Pero ¿Cuántos quedaron de ellos ahí, eh? Creo que quedaba ese equipo completo Y uno solo, ¿no? Ese equipo completo y uno solo, güey, ni yo solo Tal vez si te vas en ulti a buscar la rata, güey Venga, si viene 1v9 Atención, el anillo se está cerrando No, estos vatos, sí Nos agarraron la sorpresa, güey Nos agarraron la sorpresa A 165 Vanitas, madre Está bien, está bien, bros A la madre, güey Se nos durmió, cabrón Sí, güey Nos agarró la sorpresa, bros Si no, hubiera Valió tú, labrón Ese era win Win épica Y el otro equipo nos puso un 4 Yo creo si hubiera Salido si el otro equipo no le hubiera disparado A los alguien, bros Ahí nos agarraron como sándwiches Y nos tocó hacer el jamón de puerco ahí Chingao Buenas, buenas, Rafita ¿Cómo estás? Ya volví, me ocupé en el jale Andas de preto En la vida real, mi Mario ¿En qué jalas, papito? Ahí voy ¿En qué jalas, bro? Si, ese era el que viene de consola Es decir, eres bien castroso por la cancelación que da Bueno, 226 Cuando me dio la cancelación Me tuve que ir a rezar, bros, por el hill Pero lo bueno es que salieron puntitos No hay problema Miren, mientras no bajemos a Demente 1 Y estemos 4 De 3 mil puntitos Lo siento, Dipro Era yo, tenían que sacar un tic Sí Solo me dieron 123 Pero sácalo bailando, güey Yo maté Es streamer Ah, verdad, verdad Es streamer ¿Qué, mi güey? Ah, la de abajo, sí Vendes muebles, Mario De hecho, cabro Donde yo vivo Es muy, muy común Es muy Muy común vender este mueblecillos, bro No serás de donde yo vivo, Mario Para mí que eres de mi rancho, bro Yo ni en cuenta Jugando con la doñita más bella del Apex Es esta torre Qué bonito le dices al Dempry, Rafita Dipro Ese man antes Prendo mi machine Ah, me gusta la actitud de Webul Webul, qué grande Tu energía, bro Venga Sácatela del panadero con el pan, bros Che, webul Va a andar bien Andas grifo, webul El webul viene motivado, eh, señores Un ¿Qué dice? Un saludo pa' todos Eso, men Y ya, ya le agarramos al webul Broso, la movida ¿Se viste mi mensaje antes de los muebles? Las estrellas Ah, las estrellitas del Kevin Dempry Pero le dices que se quita un calcetín, bro O que se quita ahí Un tenis, aunque sea Para que Estén bien invertidas, bro Yo me quité un tenis Ahorita que mandas esas estrellas, wey De pronto que me duele la lifeline No me da como antes ¿Qué leyenda me recomiendas? Ah, es que la lifeline ahorita Sí está súper Súper efe, bro ¿Qué leyenda te recomiendo? Mira Tú que eres el main lifeline Te deberías de cambiar a Newcastle El Newcastle es una lifeline Que así sirve, bro Así de una Yo te recomiendo mucho que te pruebes el New Al Frozono El Frozono, la neta Es una lifeline, bro Pero que sí jala No hay más, no hay menos Pruébalo y verás la diferencia con Con el pinche Frozono Es que tiene todo lo que tenía La lifeline, bro Literalmente Y eso agrégale que también tienes El fortificado Tienes los escudos Bueno Ni siquiera se puede comparar Pero es una lifeline al Newcastle Ahorita Sí, sí se la come Por completo Con y sin albur Que enseña las patas Pero tampoco llevamos El Kevin me lo de Mpray Enseña las patas Ay, güey Desde por 10 estrellas El vato, güey El chico de Mpray es humilde, bro Es humilde hasta eso, güey Así que no hay pedo Ahí le dices que Que se ponga el tiro, bro Con eso Que también no te la vaya a querer aplicar Carnal Nunca haces la nada Bro, la sniper Unas bolacabezas Es que la nueva leyenda Sí, sí está muy buena también Oh, tenemos a Tiri en todos lados, señores Queremos aquí Y vamos para allá después El mirada se te hace útil Si está en buenas manos, sí Pero Necesitas estar con equipo Si juegas solo el mirage Si te va a dar unos dolores de cabeza Bueno, bro Lo que pasa con el mirage Como con El 60 70% de las leyendas Es que no puedes depender solamente de De él Tienes que ir con equipo, bro Si quieres llevarte esos leyendas para rankear Y andar a gusto Porque Si vas en solo cuecue Tienes de 3 O te llevas Pat O te llevas Valve Te llevas Horizon Te llevas Bangalore Te llevas Octane Te llevas Raid Pero personajes como Lifeline ¿Cuántos cayeron atrás? Como mirage Jugando en solo queue La verdad nunca se va a hacer nada, bros ¿Qué lado todos quieren ir? Podemos lootear esto si quieren Lootear esto y Vamos aquí a jaula A ver qué rollo El Newcastle Gracias a ti, bro Lo probaré La hombre, bro Que agradecer Lo que ocupe Si me dices que tal te va, bro Me dices que tal te renta el Newcastle La experiencia con una Lifeline Que sí sirva, bro Está bien cura, wey Porque pobre Lifeline Si Hasta parece que la tienen contra ella What? No tengo pesada Tengo un enemigo en mi punto Ya uno de ellos estaba alzándose ahí Una cosita de eso Creo que no nos han visto, wey Igual eso podemos ratearle a uno Casi el guardián Esta página ya sonada divertida, what? Sí, esos vatos estaban ahí looteando Ahí andaban de chill los batillos Echando loot Voy a dejar una batería aquí Una mejor mochila si ven Una mochila era La 30-30 con la Skull Está rotísima Si me sale una mira Me la voy a llevar, bro Ya que andamos Ya que lo mencionas La neta sí está muy bueno Con el 30-30 Con el Skull Piercing Mentes madrazos de cien, bro Estrellas de parte suya Así es Se lo mandé para que te compres La tanguita Que te dije que me gustaba ¿Esa? Uh-huh La narizona de Tigre, bro Sí, la que tiene 0.1 milímetros de grosor Ay, Dios mío El Mario El Mario Nuestro milímetros de grosor Exacto Que parece champiñón Esa mera Alá Es que parece que se me ve la melena Con la que te habéis peinado Un momento Ya salió Opa La del Tigre, banda Ya salió ¿Hay gente atrás? No Hay que subir, bro Uy, sí, es verdad Sí, no, vámonos para acá a la izquierda Tengo un vato conmigo ¿Qué? Sí, me coroqué Cúrete, córete Había un vato rateando Creo que ahí arriba Si puede ulté y se va Sí Si puede ulté a mi, bro Y a su vato se está No, no, no La verga La verga No dejaron crafter Nos hicieron un 4 otra vez Los dos equipos por cada ladillo, bro Llegó otro Atrás de los que nos llegaron Esa arma en campal es bien cabrana Llegó otro de la parte del bunker Ahí se va a matar En mitad del lobby No, ni qué hacer ahí, padrino Valeó puro cabezón ¿Qué se hace? Ponerse en 4 y disfrutar Exacto Ya, ahí nada más Toca cerrar los ojos Salió un recolor Para la Eva Los dos ojos Y imaginarse al de pro Volver a Guadalajara Hasta creen que Dempre fue escuchar, bro Dempre fue divertirse No saben esa historia, bros Quieren que se las platiquen Lo bueno que Fueron buenas experiencias Para reforzar la amistad, bros Reforzando amistad, sí Ay, qué broma Muy sabroso Ahora que la pincelar Eso no fue también Que la nerfieron Le reducieron Lo que pueda aguantar su ulti Y también ahora Tus granadas Y las de tus aliados Hacen daño a la ulti Sí está bien nerfiada, güey Pero sigue sirviendo Está bien curioso Porque tanto la Val Como la Horizon Están bien nerfiadas Pero ahorita siguen sirviendo, bro O sea No es como Tanto una Brait Que si de repente Dices Versus, bro La neta Sí está medio jodido, ¿no? Muy cabrón Al final es de que Si traes buena cohesión Ahí con tu equipillo, bros Sin pedo salen las Fikes Sin pedo salen los puntillos Eso y tener cuidado Con la Tri Party O los Sandwich Como ahorita Que nos anda Tomando por culete, bros La Tri Party Y los Sandwich De ahí es más Todo bien, bros Todo fine Ahí ven de aquí, bros Que tenga todas las reliquias Del juego Tenemos por aquí, bros Algún enfermo Que tenga todas las reliquias Del juego Ya son varias, ¿eh? Ya son, ya son varias, bros Ya, si, si tienes todas Si te alcanza para Para un suru, bros Mario Saenz Nos invito El Mazapan Con 500 Gracias, Mario Saenz Ten chiquito por nosotros No mames, mi Mario No mames, bro Pinches 500 estrellotas De una, mi Mario Eh, se agradece un chingo, loco Te voy a dar la danza de La danza de la nutria Me la voy a aventar, bro Muchas gracias, mi Mario Por las 500 estrellotas Hombre, bro Que voy a ser egoísta Sin Si el Kevin Dempry Al final Es para que me ponga La casita, güey En Cancún Estás cordialmente invitado, bro Estás cordialmente invitado, mi Mario Ahí cuando se ponga su casita Pues bueno Para inaugurarla, bros Muchas gracias, Mario Muchas gracias Chiquito Por las 500 estrellotas Que anda saliendo Pal pollito, bro El Tepro va a comer, bros Nos andan alimentando Lo grande, el güey Mario Para el calcetolse Y el Ahí el de Pancho Pantera, bros Para tener una ración De cada una Muchas gracias Muchas gracias Por ese pinche pollazo Un besote Mira, chiquito En el puro mueble de carne Que te cargas, bro En la sillita, bro En la sillita Muchas gracias Por las 500, mi Mario La reliquia más bonita La reliquia más bonita Es la del Bloodhound La de la Valkiria También está muy mona O la del Gibby Hombre, bro Pues Si está cabrón, eh Si está cabrón Decir solamente una Es que cada uno Tiene lo suyo Si me lo preguntas Mi reliquia favorita Es la de la Valkiria Tiene un no sé qué Que me gusta mucho De sus animaciones No tengo ni voz de caída De mi main Menos de una reliquia No, hombre Es que O es tener eso O es comer una semana Rafa, no Hay que agüitarse Por eso, bro Es normal Es normal no tener, bro Hay que normalizarlo Uno que O sea, ahí Tiene que decidir Entre las paletas De frijoles, bro O la reliquia Está cabrón, güey Está muy cara, bro Esa pinche reliquia Creo que son como 3000 varos, bro Cada evento Que sale Por ahí 3000 varillos En cada reliquia Ahorita son como 7 Imagínate 3000 por 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 7 A la madre Son 21000 varitos De chila Ahí Dame, bro Si te compras un suro Poca broma Si se compra uno Un suro tuneado Con esa madre Saludos, mi Rodri ¿Cómo anda, bro? Yo las tengo todas Pero sin desbloquear Me gusta ¿Esos 10 van a la nave? No Se van full Hola, perrilla ¿Cómo andas, trenquita? ¿Todo bien o qué? ¿Qué pedo con Chihuahua? Ya se calmó la cosa No tengo cripto, güey ¿A eso los matamos o qué? Yes Vamos por esos Qué ricas tienes La del chap Y la del Cripto A huevo, Mario Ese plan me gusta más Ese plan nos Nos encanta ¿Qué te digo? Me gusta Me encanta Me mama ese pinche plan, bro Muchas gracias, loco Por las cines, estrellitas Y seguimos con el Cochinero, bro Ya andamos a completar Con el Cochinero Para Para la leche Linconza De mañanita, bro No, hombre Bueno, te digo Pura calidad Con el Mario Pura calidad De la buena He hecho drasas A mi Mario Por las cines estrellotas ¿A poco ya se calma Chihuahua? Ay, qué bueno Bien, quita La neta Sí me estaba dando agüita Cómo estaba todo el pedo ¿Ya volviste a la escuela Según eso O qué, bien quita Digo según eso Porque ya sé Que te vas de pinta Che, bien quita Es bien peda, bro Según eso Va a la uni Pero ¿Cuál uni? Después le sabe La uni de alcohólicos La genblock Pues cuando Cuando es eso O Mozambique, güey No, es que si está chida ¿Tú también es contra el player De la drama? Sí ¿A poco no te gusta la genblock, güey? No, a mí no me gustan Armas de rampas Yo siempre he dicho Que a ese le gusta más que todo A los que vienen de Xbox Que jugaban mucho Y lo hizo bailar Ah, sí, sí, sí Mucho vierre Voy contigo El que está abriendo la mierda es azul El castig ¿Dónde está el vato? ¿Ya están los dos a la derecha? Voy contigo, Dempree Dale Voy volando Cargamos 18 Flesh Al tiro Está en nada el vato Matió el de acá, matió el de acá, claro Hay que seguirlo con su propio John Pass Los tres están por aquí También, también Cortísimo, buena, buena Los tres están abajo mío, lo escucho Gracias, propulsores de salto ¿Ven la ulti el tipo? Sí, lo voy a romper Yo la rompí Acá, hay salir una para allá Ahí está, ahí está, ahí está ¡Oh, ahí está! ¡Grotísimo! ¡Grotísimo! ¡Henri, ahí está! ¡Muito, ahí está! ¡Muera! Buena, ya Hola, la Usted está abatido ¡Enemigo eliminado! ¡Ah! ¡Ay, era el Bookson! ¡Ah! ¡Es solo un rasgoño! ¡Cárenlo! ¡Ay, no lo vi! ¡Yo no lo vi cuando hice el Walliam! No lo vi, mi marzo Se aventó Un William Tiger ¡Flyhard! ¡Camorcita era el Khaussig! Acá hay un estrellador. ¡Ah, pero tiene un punto de preps, güey! Sí, güey. Ahí sí, sí, se aplica, güey, no hay pedo. Están craftseando ahí, güey. De golpea emocionante y ver si es extremamente... ¡Una escopeta! ¡Hola! ¡Hola, Alma! Muchas gracias por los 325 días. ¿Cómo andas, Alma? ¡Qué rollo, Claudia! ¡Ay, Dios mío! ¡Qué rollo, mi Claudio! ¡Perdón, hermano! Vi una A al final de tu nombre. ¡Claudia, no! ¿Es el Claudio o qué pedo? ¡Están hablando bonito, mi Claudio! ¡Qué pedo, pana! ¿Cómo andas, mi Claudio? ¿Andamos al millón o qué, bro? ¡Ay, güey! ¡Es una disculpa, eh! ¡Fue la confusión, bro! ¿Qué onda con el competitivo, mi pro? Bueno. Eh, pues, ¿no es competitivo ahorita, Bianquita? Vienen solito, a ver. Ese es el que estaba solo, bro. ¿Qué hace el Hub Hub del 33? Ah, no. Y van dos, ¿no? ¿Van a ir a pelear? Eh... Te revienta la chompa bien rico, bros. Bueno, igual solo... Eh, me río por el Claudio, bros. Él lo anda confundiendo y... Una disculpa a mi Claudio. No, pero ya se están yendo. Pero igual... Como Claudia... No te escuchas mal, eh, mi Claudio. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Qué pedo, Pai Pairo! ¿Cómo andas? ¿Todo bien o qué? ¡Están pegando! ¡Ja, ja, ja! Pues, muy sencillo, hermano. No hay falla. ¡Ja, ja, ja! Están peleando en aire o... ¡Me piso como así! Ya, 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 ya te gusta, ¿no? De chill, güey. ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! Ellos están asomados ahí. ¡El Bianquito! ¿No, Salmo? ¿Puedes irse para allá? No, pues vale puro rifle, Bianquita. El equipo no pudo. Ya andan medio apresonadillo los panos. ¡Los voy a ultiar! ¡Ultie! ¡Los voy a dar, los voy a dar! ¡Electro, estoy ya! ¡Lo jalé! ¡Rotísimo, muerto! ¡Mira, mira, mira! ¡Los muertos es buenísimo! Por eso lo metes a tu punarsa Con la estrella ¿Quién lo mata con la estrella? ¿Ustedes? Yo Yo no Ah no Otro Hay que castigarlos Se quieren ultiar Cancela del PRI Tiene blanco 1 8, 32, 36 Flesh Se salvo que no tuviera Tengo demasiada batería Bueno, si tiene un C, ¿no? No, no tengo Bueno, tengo dos Ando bien, ando bien Yo tengo una Tiro dos Nice Voy a llevar la carcita de acá No tengo turbo chacha Y dejo una cabo bien equipada Para la guerra Tienen Estrellas Aquí hay un cerrojo para escopeta Nivel 3 Bueno, que estrella Aquí eres tú Ay, Dios mío Uy, ñau Por eso me gusta jugar con el Dempro Calienta más que el sol Che, Dempro Eso me gusta jugar con el Dempro Tejense rojo nivel 3 Allá, güey Qué rica esa ulti Rica tú, Víctor Lamento lo de la visa No es la visa, güey Es lo del equipo Es que no va a poder ir yo, Max Me ocupamos de los 3 originales No nos dejaron poner suplente a Dempro Si no, igual se hubiera armado Ese es el pedo Se mamonearon Se mamonearon La verdad Es que bájalo Cuidado ¿Qué pasa, mi Jerry? ¿Entonces lo vas a ver? No, 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 no El equipo no va a poder ir, Vianquita Este fue el detalle ¿Ve tú por yo, Max, o qué, Vianquita? Deep red, mi hijo Nah, hombre, güey Bueno, afuera Para que me hagas manutención, culero Se fueron ¿Qué pasa? Vamos ¿Cómo están, bros? Eh, los extrañé Se han portado bien Espero que no Espero que no, bros Espero inviten Va ¿Por qué no podría ir yo más por el tema de visa, bro? Él sí no No pudo conseguir cita pronto, hermano Y valió pilín de apoyo asiático, hermano Ahí se nos fue el sueño americano Es que iba de empry Pero después dijeron que no Después dijeron que Ah, ah, ah Que tenemos que los originales Y valió madre el plan Bambi Hay que avanzarle Sí Tienen estrellas de sobre Granadas Yo tengo una termita ya Tengo cuatro estrellas Tengo dos acá Nice Te paso otra vez la termita, Drama Voy a agarrar las estrellas Aquí hay una granada de termita Ahí viene, bájalo otra vez Lo que ya nos vieron Gracias, cielo Voy pa' allá Ahora en esa montaña Aguas Nos van a juntear Me están disparando Abriendo fuego 61 al Mirage 26 al Mirage Está yendo pa' atrás Arota a Mirage Mirage Vamos a flashback Bueno, le pude dar algo al Mirage Sí Ay, no Ay, no sé si fue para allá No fue un decoy Sí, fue un decoy No, pero Fue tiraron los cohetes, ¿no? Yo sí Si no, hay que tomar iniciativas Y nos para acá, güey Creo que hay una rata Acá arriba Y un deseo raro Están aquí, güey Hay un cabrón ahí No sé si es un solo Mira, quiere subir, güey Creo que es una rata Que quiere subir Ya se aguitó Se va para atrás Acá, encantos Tenemos 45 segundos De tiempo libre ¿Qué? ¿No está? Aquí estaba Pero se fue Sí Quiero darme un paseo Por aquí Como que nos vio que venían, güey Y... El vato se aguitó cuando nos vio Hay que cuidar atrás Aquí un ratillo, ¿no? O quieren avanzar de plano para allá Agarrar este punto con vosotros, amigos Hay que... Hay que aguantar aquí un ratillo Para... Puede entrar Sí, vamos a matar la pos del defraud Un rato ¿Qué rollo, amigo? Chúpala Ya está cerrando Fuse es meta, yo digo Eso... Es un secreto, Víctor Es un secreto que pocos saben, hermano El Fuse sí jala para arranse Dejando de bromas Sí, exacto Es una jalada que no hay que poner suplente, bro Nos la aplicaron Yo no sé, güey Últimamente se están portando muy mamones con los latinos Yo me voy a sacar arriba del árbol Por aquí voy a estar escondidillo ¿Te acuerdas cuando se escondía entre tus... Piernas, ahí en Guadalajara? Ah, sí, pero eso es un secreto Ay, sí, sí, me dejas subirme Ah, sí, te dejo Jajaja Jajaja, sí What the fuck, ¿cómo subiste? Kevin, me lo den, Pry Uy, acá también Tu doble de... Personalidad de Tarzan No, pues nada, aquí contra la rama Tenemos zona aquí, eh Nice Vamos a joder con el drama Viendo donde sí se puede subir Uh, 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 uh Vamos por aquí, encantos Jajaja Soy un macaquiño, güey De nacimiento De nacimiento En el arbolíneo de nacimiento Uy, hay unos paquetazos Uy, ahí está la diúa Enfarmeando criptos, güey Ay, cabrón Ay, R El Dempry Escribe el Dempry Lo vi solo Vale Lo que sí más y jaguares Y yo, hermano Se fue al paquete Yo, ya sabes, hermano Tengo pendiente Pero Dempry, Dempry Yo creo que sí jala, güey ¿Cómo andas en views? ¿Todo bien o qué? Contenido pa' Loli Sí, el Dempry Sí, jajaja Vamos a agarrar la casa esta Vale Vale Oye, bro La zona siento como que pega más, ¿no? Sí, José La zona está pegando En primera zona La pusieron como zona 2 Está pegando fuerte, güey La zonita Tenemos que aprovechar la distracción, güey Es el último Bueno, igual no cierra Igual y no Ya lo mataron Yo creo que sí Es el único que hubo completo, güey Pero eso es una rata por ahí No digas mierda, serio No digas mierda, papito ¿Está bastando uno pa'cá? ¿Ya estamos de...? ¡Sí! Se ha salido el paquete Bueno, no le salió una cribera despirada Dice el Jerry que estás bien guapo, Dempry ¿Qué a cuántos los besanos? ¿Y por qué tan caros? ¿Quién? El Jerry Tengo que recuperarme El Jerry Oh, pa'l gratis Tienen balas de escopeta Pesadas ¿Qué man? Necesito munición pesada Yo no Pesada tengo 143, güey Te puedo dar 12 ¡Me están disparando! ¡Venga, les toca avanzar a ellos! Podríamos navegar por aquí ¡Qué pedo, mi Alfredo! ¡Eh! Ese colaborador te la regalaron, papito ¿Piéndelo ahí para... ¿La ven? Sí ¿Para uno o dos? Da igual No sé... ¡Cuenta! ¡No se movió! ¡Qué pedo, Diego! ¡Chúpala, bro! ¿Cómo andas? ¿No regresa? ¿Y pa' mí? ¿Tú también quieres rezar ¿O qué, Nicobar? ¡Pinche rotilla! ¡Te vas a matar por ellos, huevón! ¡Eh! ¡Qué no me hilo el lago no rean! Te voy a agarrar a este lado ¡Va! Yo voy a jalar contigo, Demprim Si quieres ahí, tú estás bien, mi drama Yo aspiro a más ¿Te la vas a jalar conmigo? Jajajajaja ¿Le va a liberar el horario familiar a Demprim? Jajajajaja ¡Ultearon! ¡No! ¡Gan a cada vez! Sí, yo tengo ulti, estrellas Vamos a ver a dónde caen Son dúo ¿Dos? Conmigo Venga, venga, se le ha trajido algo ¡Uy! ¡78 almirash! ¡Ya está rato! ¡Mine, cumple! ¡Reventa! ¡Claro! 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 ¿Ya está rapidísimo? ¡Belísima! ¡Muy trajado! ¡Muy trajado! ¡Algo trijado! ¡Algo trijado! ¡Algo trijado! ¡Algo trijado! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Hola, María! ¡Un saludote! ¡Un abrazote! ¡Cuidado de la manejada, María! ¡Sois los campeones de... ¡Muchas gracias por sintonizar acá! ¡No se asustó con los clones, güey! ¡Muchas gracias, hombre, María! ¡Muchas gracias por sintonizar! ¡Muchas gracias por sintonizar! ¡Usted sabe cómo es esto! ¡Con moñita y todo, bro! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Con moñita y todo! ¡Ahí te lo amarro! ¡Ahí te va, mi Mario! ¡Para ti, bro! ¡Por una quincita, hermano! ¡Un presente, hermano! ¡Un presente! ¡Esta es tu wincita, bro! ¡Meno más! ¡Tu pinche wincita, bro! ¡Con besito en el yoyopa incluido! ¡Voy echarás por las 50! ¡Estrello! ¡Me! ¡Ahorita andas pasando de lanza, mi Mario! ¡Unas más de esas y me va a tocar bailar, eh! ¡Ya voy practicando, bros! ¡Unas más de esas y me va a tocar para bailar! ¡Voy calentando, eh! ¡Que el Mario se ve que trae ganas de sacarme a bailar, bros! ¡Ja, ja, ja! ¡Muchas gracias, bro! ¡Muchas gracias por ese pinche pollazo! ¡Gigi, bro! ¡Se encuentran del Pred! ¡El Pred anda en 17 mil, chiquito! ¡De chile! ¡¿Qué más, millona?! ¡Pues ya llevamos una wincita, bro! ¡Sin puntillos ganados con todo y susto! ¡Hace rato casi bajo diamante! ¡Ja, ja, ja! ¡Pero andamos bien, bro! ¡Ya llevamos 370 puntos a la bolsa y apuntamos a los 2000 hoy! ¡Así que va a haber stream pa' rato, bros! ¡Para que vayan por el... ¡Por la pancita! ¡Para que vayan por la palomita feliz, señores! ¡Aquí vamos a andar! ¡Yo creo que hasta la noche! ¡Fácil! ¡Ahorita son las 6 de la tarde! ¡Eso debe ser el mismo pero del... ¡Oh! ¡Y ahí van, güey! ¡Frikars! ¡Un equipo de pantanos! ¡Lo tiramos ahora por ellos! ¡Por aquí, mero! ¡Para que vayan por acá! 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 ¡Ah, no! ¡Uy! ¡Pero yo tengo a Arnold! ¡Somos matar al primerito! ¡Se calla acá! ¡No! ¿Qué pasó mi Jorge? ¿Cómo vas? ¡Apréndense la coreografía del papure! Sí, sí, güey. ¡Mmm! Ya tengo el propure bien practicado, ¿verdad? El propure ya lo tenemos listo y a punto, señores. Ustedes dirán, bro, si quieren un propure de calidad. ¡Uy! Yo estoy bien lejos, espero que tengan cuidado. Debemos actuar. El siguiente anillo está lejos. Eh, ya salí corriendo. ¡Dios mío! ¡Romo! 45 segundos. Vamos al siguiente anillo. ¿Qué dijo? El panteón está lleno de valientes. ¡Vámonos a la Ñanga! Dale, pero sácate la P2020 que ando bien tryhard. ¡Ah, perro! Me saco la P2020 que andas de judiciar o qué. A ver. Me estoy corriendo como nunca. El judiciar. ¡Ya llegó, bro! ¡Ugo con mi Jorge! ¡Yeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee! ¡Bueno! ¡No se pueden resolver los misterios de los universos del universo! ¡Uy, chas de raza, gracias, bro! ¡Mi Jorge! ¡Chiquiro! ¡Puerto Rigo, baby! ¡Te agradece, chingo, papi! ¡Uy, chas de raza, mi Jorge! ¡Te agradece por tu apoyo! ¡Ah, no! ¡Yo te amo más a ti, Jorge! ¡Muchas gracias! ¡Ese es como un pollón! ¡Que la chupe! ¡El Dempry, bro! ¡Yo te amo, mi pinche Jorge, bro! ¡Muchas de las poblaciones te llevó atrás, papayro! ¡Para poder pagar la luz! ¡Que llegó bien cara! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Eh, bros! ¡No, no, manchen! ¡La luz me llegó en 1.200 pesos! ¡Entonces me llegaba en 400 pesos! ¡Para pagar la luz, bros! ¡Que llegó bien cara! ¡Muchas gracias, mi Jorge, por ese pollazo! ¡Muchas gracias, bros! ¡Aparece un chingo! ¿Cómo? ¡Se está salvando la cooperacha, bros, para la luz! ¡Legú! ¡Legú! ¿A quién eliminamos? ¡Vamos por los de... ¡Fantanao! De verdad, ¿sabes que si decimos la palabra matar? ¡Mamar! ¡No es joder! ¡Nombre! ¿Quién te dijo el Zucaritas? Me... Me bloquean todos los videos que en el título diga matar. ¡Todos! ¡Incluyendo ese stringo! ¡Ya valió pito! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Sí! Yo creo que porque le llegó mucho en mi stream, pues GG. ¡Sí! Es que ya sabes, bros, las políticas acá. Pues también... La palabra... Con N, bros, imagínate qué haría. ¡Nombre, bros! Pero es que... Al final uno puede decir, hey, tengo... Una camisa N. Sí. Un enemigo detectado allí. Uno no puede ser libre. Sí. ¡Ellos segurona! Sí, sí, sí. Hay un enemigo. Vamos a esperar un poquito aquí. Me indice. Para con el Cosplay de Loba. ¡Ja, ja, ja! Y van a caer en Sanji ellos. El Cosplay de Loba, güey. ¡Eh, bros! Les gustaría verme con Cosplay de Loba para que se tradumen. Sí, ahí van, ahí van. ¡Ja, ja! Un enemigo avistado, lejos. ¡Qué pedooo! De esos abajo, se meterán, bros. Kevin Dempry. Te manda saludos en Manflet 24. ¡Qué rollo, Minnelson! ¿Dónde estás? ¿Qué pasó, compadre? ¿Cómo andas? Sí, ya se metió, bros. Minnelson. Bienvenido, welcome to back, bro. A gang gang. Si tiró lo, usted acá arriba pega abajo. Vamos a darle, viejón. ¿Cómo andas, bros? No. Están acá nomás, viejón. Ahí andan, echando coto. Mira, 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 mira. 3-1, entramos caminando en caminando. Caminando en caminando. ¿Aquí nos encontramos? ¡Eh! ¡Ah! ¡Qué puta madre con la bullshipping, güey! El otro equipo lo tienen ellos. Ahí al lado, literal, güey. Y ahora... Dale, siempre, destino a un H. No puedo. Mira, ahí está todo. No, me está quemando el ano. ¡Ah! ¡Está nada! ¡Está nada! ¡Está nada! Voy a revivir. ¡Está quemando el ano! ¡Ah! 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 ¡Das! No sé dónde que habrá caído el vato. Tengo que recuperarme. ¡Tienen ventas muchachos! No tengo nada. Tengo 1 estabilizador. Tengo 8 veo. Ya los doy, toma. Tengo cerca. Tengokejals, veo. papá papá hola andrés que pedo papá pero mejor un cosplay de givin tanga hoy es en la porque me enamoro web es color mole mames jerry dale jerry dale dale envíame a ver qué hay por ahí jajaja si cierto oye hablando color mole bros creo que no tienen nada ahorita pongo mi luz el bros eh ocupo un termo un termo un termo un termo pero tienes si si ven ataría tiene tesoro no ahora me hacen uno va a haber meta de sudros para decirme como loba confirmado bach chavales se viene la loba más cabrona que hayan visto la más culo que jamás hayan visto que es bueno vámonos vámonos no peleamos zona buena es una mierda alerta 5 va alquiler espera lista para edición entendiendo motor principal va brooo bueno si yo no me lo tiro de cabeza eh 1,2 pasará 4,2 5,2 4,2 a la madre va subiendo va subiendo ando un poquito mal buena ulti me curo me estan disparando ui destruido uno 32 tiro ulti tiras tu ulti si 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 no roto no horizon me pongo otra a mi derecha voltear me hicieron mierda en el aire La canso el tiar, pero Ahí están los tres Otro equipo, otro equipo, otro equipo Si pueden, váyanse por el túnel El otro equipo ya les está dando a ellos Son tres equipos, eh Porque creo que aquí hay uno El otro está del otro lado De este vato Te está siguiendo drama Hay un güey aquí Valió rifle, bro Tienes ulti Ulti no, están perdiendo 50% Va a tocar Cruzar Tengo igual dos z-shield, tres bender Creo que sí, ah, sí Sí, yo creo que sí, güey Yo sí, bro Yo soy color Frijolillo, bro Como debe de, bro Arriba, arriba Las pinches raíces No hay mamá, brudos No hay pedo que en Sonora Grill me hagan el feo, güey Sí, yo no sé pedo, bro Es pinche Sonora Grill, hambre, bro Chola de ojete, güey Chola de tuétanos Los My Friend de Sonora Grill Te amo Te tenemos para grafsear y todo Un besote en el puro Joplay, mis hijos ¿Estás en el mismo server? Sí No, 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 drama es de Colombia Chico, 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 chico Hombre, pero les tengo que decir Que los dejaron peladísimos de cura, eh No tienen ni una sola venda Lo bueno, ahí tenemos el crafter, güey Con el termo y el crafter se arma La machacona Voy a poner el termo en el crafter, ahora Va Sí, yo creo que tenía puntos de amplia No, no teníamos ¿Cuál es la respectiva, mi ángelo? Tengo 100, punto 5 y subiendo Ciento 5 Tan poquitas, hombre Bien, ruido A ver, no hay espacio para que gane un euro Hácale Los tacos de muerte lenta ¿Cómo te tratan, rey? Qué pinche sonora Exacto, bros Que pregunten, porra Los tacos de lenta muerta De lenta muerta Bien, allá andan, bro Mientras no falten, todo bien Voy por mi loot En cortairas Vale, punto de encuentro, aquí donde se yo Va A mí se me habrán dejado nada Uy, pues se me han dejado lo que necesitaba, eh Yo también ando bien Es que le llevaron más que todas las curas y ya, güey Sí, güey, ando súper bien de balas ¿What? ¿No tienen un Hechel? No Sí, yo tengo uno Bueno, tiralo, nos curamos el tengo Nada, estamos ready para a fly Alerta 5, aquí va Alkiri, lista para ignición ¡Uy, por derecha e izquierda! Yo lo veo culero para derecha, la verdad Con los chalecos que traigo Sí, no, full izquierda Sí, gente en el túnel Oh, ni yo Yo tengo salud, que es lo importante, güey Estamos vivos, que es lo importante Tiene materia de sobras Tengo una buena marca ahí Maybe podemos deltear a uno ahorita A este, pues, avanzamos pegados a la montaña Pégates a la montaña Hay que hacerle extinction de un güey ahorita Sí Ahí está cuando rea Se fue para atrás Sí Uy, se movió Está bien, está bien Güey, hay gente a la derecha, güey Sí, 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 sí Vamos Y llegamos a las gantitas de atrás Yo quedo por este lado Go, go, Power Ranger Turú, turú A la madre, Tilín ¿Se están aquí en corto o qué? Sí, sí, creo que están subiendo Ya se fueron Voy a subir, voy a subir Ya nos vieron Tiene rojo El blood Va uno Subiendo Otro todavía No le di nada a ninguno de los dos Tal vez toque matarlos, güey, sé No veo otra Ya subió uno Ya hay uno Otro está subiendo por la escalera Cuando pasemos la escalera Matamos al que sigue Tengo muy buen headlitch Ahí está una arribita Sí, sí, sí Hay uno arriba Ahí está abajo, güey Ya tengo ulti Avienta tu ulti Va a tocar matarlos ¿Quién es ulti? Dien por ahí Está subiendo el lift Casi roto uno Ahora sí se roto, ahora sí se roto Me roto con ustedes Tiene ulti, Dempree Ya, ya la tiré No se la rompió Tocas salir la uno Ya, 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 ya Ya se quemándolo A los dos A los tres Casi rompo una Por la termita Yo creo que vete, Dempree Aguástalo Y escapa del ATAR tú, Dempree Sigue la rata Háganse amigos, güey Te va a tocar ir full Donde están peleando, güey Porque esos vatos Van a querer jugar Donde tú estás Estoy dentro Del siguiente Ay, qué feo ¡Va, Dempree! Ahí está el Melosky Una grifadita de chill Ah, valió pulo a tu las aero, bros ¡Hola, Nery! Yo también te extrañé muy chingo, boy ¿Cómo andas, Nery? ¿Todo bien o qué? Los están pushando full, güey No, la rata Rata no mata rata No te muevas de enfrente Da el culito No Me gané un punto, ¿no? No, no me gané ni verga Ni las gracias Ni las gracias, abuenao La ratatouille del inicio, güey Rata no mata rata Ah, no, era rata Que esa mamá Así sí era rata, güey Eran dos ratas más, güey Vamos a poner un charbel a 35, bros De puro De puro enojo Este sería majo Ostras, pero qué majo, tío Y sin ningún punto Menos 12 Menos 15 Vaya pedazo de partida, bro No, aparte de 500 puntos, muchachos Bueno, muchos jugadores, ¿se da, güey? A lo que ando viendo Sí, se ha demorado en encontrarlo Sí, se ha demorado Hoy no hay mucho play, bros Hoy sí se fueron a bañar la gente La gente lo que cuenta No sé que todo el día estuvo bien nublado acá en la Cantondos Y el clima está bien rico Pero sigue haciendo mucho calor ¿Qué tengo que tener el ventilador todo el tiempo prendido? Si no, aquí me aso Nomás por eso ahí nos van a embargar la casa, bros Llegó bien cara la pinche luz La luz llegaba bien cara acá, pero carísima Va, comprense, me voy a hacer mi mail A la grade No, hombre, bro La grade lo único más difícil es no salirte Ay, estaba muteado, güey ¿Qué decías, Dempre? Eh, que te amo Yo te amo más a ti ¿Cuándo te llega la luz allá en Monterrey, Dempre? No sé, mi novia con la tarjeta y la apaga Pero está cara Igualita anda ahí agarrando pilón, eh Sí, pues es que Después uno ve en la tarjeta que Quién sabe cuál, ¿no? Pero es que Creo que es más lo que todos los climas Las PCs también, güey Sí, el clima está Está fuerte ya O sea, lo mismo en Colombia Cállate, pero tengo que ir ¿Te vas a chambear o qué, mi rica? No O sea, lo mismo en Colombia Muy bien ¿Qué pedo, mi Eduardo? ¿Tú cómo andas, dro? Y los climas, güey ¿Andamos a gusto? ¿Tú cómo andas, papito? ¿El aire acondicionado? Ah, no, pues claro ¿Tú cómo andas, mi bardo? No, la niñera Qué amor Es que se tiene el amor de Apex así Que te paguen la luz, güey No, 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 no El problema de Bogotá es el pink, güey En Colombia ¿A cuántos primas ahorita, drama? No, así es Así es, no, así es Yo voy a 24 Vamos a surar americanos, norteamericanos Los voy a ver Esos compitos que hayan en el medio Y atrás Voy a caer acá Ah, todos cajeron en el medio Sí, los tres cajeron en el medio Los problemas que Son que vienen por mí, güey Tengo una pura Eva Tengo uno en mi puerta, güey Y ya vienen por mí Me voy a subir al techo Tengo un headleach Aquí hay un negado Los scoobas se están recargando Recargando ¿Dónde están arriba? Aquí están de arriba Ustedes están dos pagados Aquí Maten al de arriba, maten al de arriba Que a mí me van a matar Nos tengo una lifeline aquí Uy, se quedó nada Buena, buena Dale, la lifeline acá abajo está hundido Está uno rematando Me remató para el switch la lifeline Sí, está jodido esta vaina Me metió dos pisquiterazos La tía Y valió ocho pillo Tal vez pueda revivir a Demprayzinho Me salió pura Eva, güey Ese pedo Solo puede hacerle 50, güey Contacto con objetivos Fin, vale Tenía pura hebilla, bro Yo estaba acostado en la cama Sí, estoy con la silla Y me pusho bien rápido Estaba luteando bien tranquilo Me pusho, güey Me tocó acomodarte El blusón de arriba Estabas acostado Y te tocó acomodarte Sí, sí, estaba acostado Según la toma de una lorazaina Que ya me dio la lorazaina ¿Pero él es alérgico a los gatos, güey? ¿O a qué eres alérgico? Ay, Dios mío No sé ¿Cómo que al clima? ¿Cómo? Alérgico a vivir Es que a mí me dan Mucha estornudadera Los vientos Las brisas, güey Ah Me ponen a Me ponen a estornudar Entonces si me está dando Un ventilador O el clima Me empieza Me da ganas de estornudar mucho Entonces me tomo una lorazaina Y listo Adiós resfriado Ya un rato de 8 a 8 No mames, rica Mucho éxito, bros Y ánimo Que tocó ser para Todavía real El lembra Y es alérgico, bros A Al clima Es la primera persona Que conozco Que es alérgica Al clima, bros Había visto eso Pero en casos extremos En Discovery Channel Es alergia Al polen de las plantas No Él dice que es por clima Que le da frillito, bros Y vale madre Se le salen los mocos al dentro Hola Hola, hola, hola Fuentes revelaciones, Diego ¿Qué rollo, Richard? Echándole ganas, bros Predator Para llegar, bros Y mantener un ratillo a gusto Tú comandos, bro Es alérgico a vivir Ahí de chilo, bros Todos tenemos un poquito De alergia, ¿no? A eso Hay dos triquis Qué rico Me encanta estirarme Como los perritos, bros Yo quisiera ser un perrito Para estirarme Así ¿Lo han visto cómo se estiran? Que hasta abren la boca A mi esposa pasa lo mismo Que el lembra El aire que se está pegando El aire Pero tu esposa Te tiene a ti Para abrazarla, mario Al dembra Y no Ah, no Si, ya está cazado El dembra ¿Y qué hablo? Lo bueno Que ustedes ya están cazados Si tienen Quien los abraza Para la alerta Me solté pequeño Deberíamos ir aquí Puñao Aquí hay una R300 Ni que me gustara avistar Pinche serio Mamalona Y ven una carcilla Me lo marco Soy elérgica No ver mi morrita Un hambre, güey Ni me digas eso No quedanme agüito Ahorita la patrona Está en finales No la he visto desde hace como Seis días El aire es por la cola El aire es por la cola Me gusta que le soplen Cuando me soplan Con el cuello Me da ganas de estornudar Confirmo, confirmo Acabas de que una de azote Pero le gusta a Fulca Si me muevo más Faltar de ir al cargador Para quedar a la niña Nivel Ponen dos agarramentos Pa' aquí, güey Uy, el che de Emprey Tiene buena imaginación Ay, lo que dejé mis dos miras Qué pedo El che de Emprey Me distrae con su imaginación Anda dejando mis dos miras Yo no le digo que se lo imagine Mejor que recuerde ¿Qué arma tiene? ¿Qué le preguntaste? Ah, no va a venir Entendí ¿Qué arma tiene? Ah, le entendí, güey ¿Qué arma tiene? ¿Qué arma tiene? Si, que me da con... ¿Qué cosa? 99.301 ¿Por qué? ¿Cuál te gusta con el 301? Mira que cogiste la por 3 La por 2 A mí me gusta por 3 Pero tengo por 2 Por 4 No, pues déme la 2 Por 4 Está en la que consume Cheprota no le hace caso a la lobita Cheprota, güey Salió malo ¿A poco? ¿Cuál es el ingrediente? ¿Qué tú dices de hambre, bro? ¿Cómo puedes ser alérgico a eso? Que te saca de onda la herida Vamos por esos El equipo presionando está por aquí Ah, no, está por allá ¿Qué rollo, mi Antoni? ¿Qué pasó, compadre? ¿Cómo andas? Tienen una batería de sobra, panas Tienen una batería de sobra, panas Tienen una batería de sobra, panas Aquí hay una batería de sobra Les llegaron, ¿no? Por todos lados Sí La van andando hasta por atrás Matamos a esto Matamos a los de atrás Hay que hacerle sandwich Sangwichino ¿A ver si en la cual le van a dar para él se lo... Sí, mon? ¿Aví uno por aquí? Avísame De acuerdo En cuanto Avísame, míralo aquí Uno, dos ¿A cuál? Sí Sí Uno, dos, tres Se movió justo Ahí, ahí, ahí Lo dejé el tocado Ojo que ahí ese Está roto ese, güey Ojo que ahí un negado Recargando Ojo que ahí un negado Recargando Ahí no, por esa, por esa lado Recargando Recargando Muerto uno Muerto, roto, roto Muerto, roto El de arriba, ¿no? Me curo, me curo Recargando escudos ¿Qué están haciendo esos panas? No los veo Ahí vienen Creo que está subiendo, ¿no? Creo que está hasta arriba Esperando, joldeando Sí, creo que es el que subieron Sí, ya no Ya no me los marca No los veo Voy avanzando Si me los marca me devuelvo Dale Ya, lo tengo algo rápido Dale, dale No están, no están Se fueron Van a ir a volar Se fueron volando Es un dúo Alérgico a la manzana Alérgico a la manzana Alérgico al huevito Bueno Eso no es miedo, bro A mí también, güey Que te la pasas buscando precios Ya te caché, güey Sí, es que el que tengo Ya está desactualizado Cronuts para Joy-Con Es que no hay No hay Cronuts para No sabes qué Ahorita anda frío con larga, güey Aquí hay un Crabber Para que alguien se la lleve, bro Ajá, y con larga ¿Qué era eso o qué? La largona Bien sabrosa ¿Soy alérgico a no salir de platino? Jajajaja Pa' mí que eres alérgico a salir de diamante Por eso te andas enfriando ahorita Es que cuando tengo pelos en la garganta Se me complica Prometo ir pa' la otra Aquí hay un enemigo y tengo visual Ya está de lado, Chiri Ay, no me dejo Y el rato también, si ruido Ya, no, no, no Lo escuchamos bien Pero el rato también en la G7 En el mano No, no da con la G7 La cero está a la Valkyrie Ay, se me salgó La cero está a la hora Ahora está andonado por allá 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 Ahora está por allá No, por eso lado No me dejan salar No, 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 no Se fueron ¿Qué hora que otro equipo les dio? ¿O es el mismo? No, no, no Ya ando alérgico a la G7, bro Ando bien frío Me parece que pula Llegar uno por la espalda Ahí es muy feo, poliado Me siento muy bien con la FLAG Con los ARs Pero con los de Larga ahorita ando medio AF Tengo que ponerlo en marcha No me los marcas Se fueron full para tragos A la larga te acostumbras Ay, bueno, a volar Y lo disfrutas, hijo Jujitas Gravergazo 25 Pinche Marco Eres cabrón, eh Qué pedo, pinche Antonio Qué tan apestosos andamos hoy, compadre Se nos muere, se nos muere Un médico Quiero darme un paseo por aquí Ni salve la casa Le dio cockpit No hay pedo, a la larga te acostumbras Enfri Para No te marca ninguna ratilla por acá Un ratón Un sur Acá hay uno, acá hay uno Acá hay uno, acá hay uno Acá hay uno Acá hay uno Acá hay uno, 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 acá hay uno Chete, Frank La gana, rara de depresinos Yo pensando que estaba dentro del perro tronco Buena, madre Yo buscando Quiero darme un paseíto por aquí Vamos a montar un ratillón La verdad me gustaría ir full push Ahorita que andamos ya calentando Para los puntaeros Quiero una buencita de 600 puntos Yo he sumado 300 Ustedes que no matan Diamanco te dan puntos Por respirar No sé si matas a un master O Fred ya Para el changarrito Si vamos por esos Esta partida es 600 points Let's go Yo tengo que traer Mira ahí Uno, dos Flesh Cancelas res Cancelas res No No Wey Tenemos que decirte festuoso nosotros Lo mato, lo mato Para Creo que es otro equipo Si, otro equipo acá Tiene azul abajo de ti drama Hay un cabrón abajo de ti justamente 26 flash Buena, buena Buena, buena Oh, no, la batalla Muerta, muerta Muerta Le tiró una estrella ahí atrás Una, mate Entendido Vamos, chay Más miedo que me llegué desde mi derecha No, 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 no Y no Así rota A la abuso Rotísima Le pegue a 26 flash más Buena Buenísima Ay, que rico ¡Algo, Ricky! ¿Gente atrás? ¿Gente acá? ¡Aca hay light! ¿Igual será que podemos ir por las cajas? Sí, sí, sí podemos, güey. Creo que este que tiró la ulti era la rata del otro tío. Bueno, ah, arco. Yo probo. Vamos a buscarla. Acá hay un chingo pesada. Ahí va la carcita, aprovechando. Aquí hay munición pesada. ¿Es bien fresco? No, 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 vuelve, vuelve. Ah, a la madre. Sí, ya vi. No sé si sea la rata o un equipo completo, güey. Pero yo no sé si me quiero esa caja. ¿Qué es la rata? Sí, pero es la rata, ¿no? Sí, se ve que me bañé, Minerín. ¡Gracias, papá, Erud! Tú eres más fresco todavía. Yo también ya ando meloski, caramelozki. No creo que le llegue la cuesta acá. Lo voy a poner acá para que se vaya a recortar. No más ligeras tienen. Yo tengo 126. ¿Cuánto no lo hago? Unas... Unas 30, de hecho. ¡Ve! Es una Q creativa, Lemprime. Me caí más, güey. Me caí más. Eso es lo que me ayudó. Vaya, gracias. Me estrellé contra la escalera. ¿Qué? Ya, ya. Vale. Te rompió su nariz. Ahora una Q creativa. Acá aquí de 5 minutos. Pues ambos... Estamos bien, ¿no? Yo creo que esa mierda va a tirar full para acá. Sí, aquí andamos bien chill. Para hacerle aquí a la vaina... Un güey en portal, ¿qué pedo? Un ratonzuelo, güey. Viene como para acá. Vienen dos, de hecho. Viene a la casa de enfrente, creo. Muy bien, viene, viene, viene. Se desvió, se desvió, se desvió. Se desvió. Es un dúo. Sí. Igual hay que tener cuidado con el tinte de yo. Vamos. Vamos a darle limpia. Es un caustic, güey. Yo tengo mi ulti. Tienes blanco. Blanco. Es una vaina loca. Oh, can. Otra, aquí para atrás. Atrás, chill. me acuerdo. Uy, ellos tienen un tercero Tienen un tercero, eh, si, si, si Pongo lift Uy, con todo spread, we Era la camión, no veo Uy, era camorcita Se me arrobataron? Ya Se me arrobataron ahí, we Ve como a 40, una brecha en azul Está ahí en la puerta Me mataron? Si No, si se fue esta sola Se fue de larga Retirando el velo Estoy recargando mis escudos Mucho, arriba está bien Hasta les vengan Uy, me la... ¿Se van a llevar? Llévatelo Yo tengo tres balas a uno La voy a fichar Una vaina loca Y se me hace agua la boca Jajaja Y se le hacen las nalgas locas Ah, se fue, we Ah no, ahí sigue, está ahí arriba, we Mira más allá del velo Que raro Que raro, evidentemente de Squawb no hay a nadie aquí, no? Si, ya se, what the fuck it Que raro, mi Jairo Como anda, Doroski Al millonario o que? Una vaina ¡Haloooooo! ¡No! Yo estoy bien, estoy bien, tranquilo Ay, Dios mio, ya no estoy viendo Ay, Dios mio Sí, ya estoy bien, ya estoy bien Bueno no, ahí vienen por mi ¿Te gustan las emociones fuertes o que? Vamos por ejemplo que nos pega el gobernador de la izquierda Dale Que a segundo es rea Viene con Eva corriendo como loco El cual quieren agarrar Si Ahí viene Stirlabrate Hay que ver donde cierra esta wea No, no, este es un full team Va Arriba también veo tres creo Bueno, vi dos ahorita Los escudos están en frente Uy me dio una kill Si no tienen zona eh Pinche cheeer Me tiraron aca Los voy a castigar Roto Casi roto asi La ha hecho una vista casi roto A nada Lo volvió a romper debo No El kill de ellos está abajo Subió la balquilla también ahí Vamos con el otro equipo que está en el lado Y hay que aguantarlo, hay que aguantarlo Ay 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 Hay una balita Una bala cayendo a una rata Ahí No, ese era mi kill Les puedo dar por debajo del Delicoso este Ahí está Dale le doy con el I No, no, no No, no, no Se dropeó, se dropeó Se dropearon, si es sonado No llevaron de marquilla No se puede que ya lo tenemos free Cuántas la hay tienen, Ron? Tengo varias Tengo varias Regálame Que tengo solo 29 Aquí están esos vatos Son 3 abajo Me disparan Me están disparando Me están disparando Aquí tenemos zonas Aquí atrás Si Estoy recargando mis Los otros van a nos grifean con el list O van a subir por ahí No hay que dejar que nos grifeen Los hacemos mierda mientras vienen Los hacemos mierda mientras vienen Tenemos un malo cerca Es que no hay ángulo Es que no hay ángulo Recargando mis escudos No, no, no Es que tienen una mierda ahí para cubrirse Tienen eso Está jodido Están bien jodidos Están bien jodidos Pues yo mero Ah, ya están subiendo Se loco Están acá, no? No te van a arriesgar al otro team Están pasando Están pasando Están pasando esos vatos, eh? Si pueden agarrar ángulo acá conmigo Siguiendo Ganado, ganamos El shir casi roto Parece que están mal ¿Hanéis? Si Roto tú Creo que no Granada Rompí a uno Creo que le dio a ese, wey Uy, muerto 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 a uno Rotísima que está, wey Me la pegó Me la pegó El otro equipo me dio todo el daño Está bien No Tienen material de sobra Tienen material de sobra El shir es el que queda vivo ahí Ah, vas a la derecha ¿Pueden matar el último ya? Ya mataron el último ahí, creo No, falta uno No, falta el sí creo Están luteándonos Gracias Ok, no entiendo, eh Sí, no entiendo qué equipo es de quién o cuántos, wey Ahí están los tres que son ese equipo que tienen todas las posis Y hay varios solos No tienen solos atrás, Dempry Ah, acá está, acá está No maras, no maras Sí, sí, se me ocurre lo matamos Recargando Creo que estaban lanzando los otros, wey Ya está, matémoslo rápido 112 Marto, Marto Ahí, ahí Conmigo, bro Ya, ya, ya Marto, Marto, Marto Me están dando Bueno Suba con inicial Ah, hay una izquierda Hay una izquierda Hay una izquierda A la izquierda Y no ulti Frey casi rota Lo ulti, lo ulti Muy buena ulti El chapi a la izquierda El chapi ha hecho mierda Marto, chapi Marto, chapi Marto, dos, Marto Dos, Marto, dos, Marto Falta uno Fuera Como que buena ulti Agarró todos los colones Le dándome los rambios con los colones Agarró este bade, bro Buena ulti, agarró los cuatro colones Yo voy, voy La deletiza insana, brosermagui Fuera Vamos 367, wey, que rico Eso me pone 401, wey Y sin subir Let's go Qué rico Yee, 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 mi Leo Let's go Ok, ok Eso es lo bueno, wey Va pa' ti la win, mi rica Va pa' ti la win Para que te vayas a gusto Sí que sí Hermano, mucho éxito de la chambita, bro Toca ser pelator uno de la chamba, bro Una perra, abrazote Yee, yee, mi rica Yee, yee, mi Luis Mi Deiner Leo Me deleté a todos los decobis, bros Tiene que ponerse aquí en la próxima también, wey Qué buena Besote, bro, en el puro yo play Qué personajes usas más Me puedo llevar cual sea, bro Pero de usar, de usar Utilizo mucho Chapi, bro La Valkyria Y ahorita la Horizon Pero sí me puedo llevar cualquier leyenda Claro No me jodas, wey Dependiendo lo que se vaya Requiriendo, bros En el día que tan huercas estén Uy, lo vi lento, wey No Esa es la ventaja que tenemos de ser level up, wey Era una ulti señuelo, bros También la mía Sí, pues ahí, wey Porque le baja la alcance a su página Y, 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 señores Vamos a darle, bros Otros 300 de chilo que Yo no chambeo Pero a mí me mantiene mi mujer A huevo, bro, como debe C4Y, está bien Como debe, bro A huevo, a huevo Qué grande, bros El Antonio Chingado Algo tranches, Antonio Pero por esos registros Están muy duros, wey ¿Qué opinas de los pornet por Cocos? Güey, está muy perro, Nery Pinche ventazo, wey Estaba viendo todo Y le hicieron muy bien En la colaboración, wey La neta Está muy bueno, wey Hacer 300 dólares en estrella No sé en cuánto tiempo ¿Alguien lo ha visto, bros? Ajá Y, y que al menos 3.000 seguidores interactúan No hay así Ajá Y creo que sólo es eso Líder de salto Pero para decirte que 3.000 seguidores interactúan Es segurísimo, wey Pero en todo el mes, no? No sé en cuánto tiempo, la verdad No, no dice ahí, creo Pero igual ese socio Que ofrece, wey El de 3.000 No sé, pero... Es como el que tengo Es el de papel Nada más te dan el socio Para que te den colaboradores Te activan esa Es lo único que me dieron, wey Que me podían regalar colaboradores Y bonus, no? En primer mes no le dieron bonus de ingreso Eh, de repente Pero ni me los pagaron, wey Los bonus no me los pagaron a mí Me estafaron Mierda Eh, que puedo con el server Es el laggy adísimo, eh Yo también Voy laggy adísimo Wey, el server está explotando En cojones Tú tienes... Tú tienes bono de reels ahorita, Demprime Eh... ¿Cómo? Tienes bono de reels No... Oh, pero ese miro se la dan a todo mundo, creo He conseguido algunos materiales Es un bono de estrellas A mí sí me salió esa vaina Pero pues yo no lo estiré Bono de reels Hay que leer el volumen No, es que antes me había aparecido Porque se buggeó Pero solamente... Eh... Ah... Ya me acordé Y después lo quitaron Sí, a los usuarios de los United Algo así, vamos Sí Ahorita yo tengo es... Eh... Publicián reels Entonces... Oh, está melo Pagan... La publicidad De los de los... Güey, qué mal va el server El siguiente anillo no está cerca, gente Va del culo, pero feo, güey Feo, feo, feo Hace menos lobby Tan fácil que en juguete prueba Adelante seré tu Phil seguidora No manches, Mimiii ¡Mimii! ¡Muchas gracias por las 50 estrellotas! ¡Mimii! ¡Eh, Mimii! ¡Eh, Mimii! Se agradece un montón el apoyo Pero sobre todo que te unas... A la comunidad De manera... ¡Sabrosa, Mimii! ¡Muchas gracias por las 50 estrellotas! ¡Ponte el notify, Mimii! ¡Ponte el notify para verte por aquí todos los días! ¡Por favor! Necesito cura urgente yo Tengo solo dos salos, güey No me salió nada más ¡Pueden fabricar! ¡Bienvenida a la comunidad! Oye, llegas por la puerta grande Ya nada más te falta el notify, Mimiii Es toda la lobby, Fernando ¡Es pero! Te la pases muy bien por acá Ya sabes que aquí es... Es tu casita, habla adelante ¿Vos decías que sí son juguantes, pero? Yo desde la primera semana, bro Desde la pre-season ¿Vos te acuerdas que... El primer King's Canyon estaba en esta zona igualita? ¡Si! Y también los colores eran muy parecidos, güey ¿Te acuerdas? Que desde ahí yo no entiendo como puta no se acuerda ahora No sé por qué tiene una memoria de pollo, va No... Es que... Estaba así, pero... Sin la casa del fondo ¿Cuál casa del fondo? Sí, estaba igual, pero... No, esta no estaba, güey Ah, esta no está, güey Y ni esta tampoco Ya confiesa que te pusiste los axes al revés, no? Estas dos del fondo no estaban, güey Sí estaban, ya me acuerdo Las dos del fondo no ¿Y si sí qué? Estas las pusieron después, eso, las quitaron ¿Por qué las se habrán quitado, güey, en su momento? Aquí tienes una ayudita Ni idea ¿Porque tomaban el server o qué? No manches Porque siempre habían chalecos dorados, güey Oye Esta lobby va a durar una... Una hora, eh De chill Todo por ponerte los axes al revés Vamos a sacarnos mutuamente La hora completa Vamos a hacer esa vaina Pa' aprovechar que... Esa vaina loca Entrenada con gravedad aumentada Gravedad aumentada, pero es como el Kofu Para cuando toque pelear Pelear bien rico Bien sabroso, güey ¡Vamooos! Porque... No sé si ya terminaron, pero se estaban dando durísimos Sí, creo que ya acabaron Así como le gusta al de pro, güey Uy, entonces sí vamos Estaba muy duro ese pedo Chingado Es que están probando la gravedad del nuevo mapa El nuevo mapa El nuevo mapa de la luna El nuevo mapa En Marte, ¿no es? Y es ahí Una luna de Marte El nuevo mapa... Se ve chidillo Creo que se parece a una de las arenas que hay ¿Desde qué? Pues el nuevo mapa, güey Uno que se había medio filtrado Estoy cuidando del Hiram, pero... Demar otra hora en suero, güey Yo voy avanzando con Kevin Me lo den por ahí A media madre Ok... Está... Hay uno arriba en medio, güey ¡Yo! Acaban de subir al medio Estás allá Estás allá Estás allá Estás allá Estás allá ¿Y los otros? ¡Cauchy! 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 Ya se arregló, creo, ¿no? No ¡Cauchy sigue ahí! Yo subí al medio Para ganarles esto ¿Ahí están esos vatos todavía? Tienen un octane Está ahí el octane Podemos dirigir a uno Creo que no saben que estamos aquí Dejan que salgan allá Porque se van a cerrar con Caustic Si no Creo que van a salir por la izquierda Avísame, ven para ahí Veo tres Al Caustic cuando suba esa escalera Bueno, uno, dos, ya Vale No, no tenía ángulo Esto ya, güey El vato tiene muy buen ángulo, drama Yo puedo aquí, yo puedo aquí Sí, sí Oh, no había flecha El Caustic Ah, sí El Caustic ¿Qué pasa? No, es que no puedo, güey Es imposible Nooo Hay uno a derecha Ya, el Caustic Se cayó uno El octane El octane está mea madre Octane, 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 octane Se arregló, se arregló, ¿verdad? No ¿Qué pedo con los no rec? Sí Está, está muy low Es octane Buena Cuérate, cuérate Cuérate, cuérate Den Prime Ah, uno se cayó Sí, el otro está ahí Está ahí, está ahí No, no, no Páralo, páralo Páralo, páralo Páralo ¿Cómo que se cayó, güey? De la ziflight Sí No No Caraca, yo le estaba disparando al Caustic literal y yo no sé dónde están yendo mis huchitas balas, guevón Ah, es Bulls Quien se cayó fue Cami Sí, creo que se cayó Kami Se cayó Kami Ah, miren la cara de Kami ¿Vendrán? No sé, por qué cariño Es que ratearme esto es muy rata Sí, es Kami Yo creo que dejaré que Tengo solo uno Tengo dos vendas Una venda me quedaron A ver si puedo spotear Ya no hay, broski Se fue una manga Ahí está ¿Dónde? Allá va Tengo que curarme Tengo que curarme Arriba a la vuelta Me acuro y vamos por la izquierda Tengo que mover el culo hacia aquí Tiro uno Pero vamos hacia allá No sé si va hacia mi parita Ahí está el frente Ahí va Ay, me morí por idiota ¿Cómo está andando ahí ¿Cómo está andando a mi Crassiel? El de la Ranked ¿Qué haces? ¿Qué haces con la RA? Tengo una venda, bros ¿Tú una venda? No, tengo que ir a craftear en condensador Sí, yo tengo cuatro ventas nomás Yo tengo cuatro ventas también Tienes una ahí Porque yo me muero Yo no llego Tienes que... No, yo no tengo No, no tengo Y valió Tula, bros No, mami No tiene ninguno No, el drama sí alcanza a craftear un bote ¿Ese shit sí que hay, güey? Uy, nos morimos, güey Unos botees en corto Cúrame que yo ruego con vida de pro Y agarro un bote, güey Vale, voy Tíreme el bote al frente Para alcanzarme a curar Yo me muero Ustedes tienen que alcanzar, güey Que yo no alcance ya Unos botees en corto No, 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 no Tenemos un problema ¡Coño! Ahorita llega la vanga a la origi No, 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 no No, 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 no Y nos tibaguea Ya te lo hice, tirante lo hice Adem Ok, la vamos a contar La vamos a contar Lo importante es que sí la vamos a contar, bros Lo importante es que hay salud Exacto Chintro las Definitivamente no va a haber de esta wey No te creas tengo un chingo de puntos wey ¿De qué me preocupo? Si, volteamos Aquí hay un botiquito No me hagas no es Ese creo que era de... no Ahí está Tengo dos botis más y ya Y yo ya tengo dos ahí en la bolsa Pa 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 No, déjenme crastear uno Ahí te pago no Yo ya tengo cinco wey Cuatro por favor Pasate un seis Pon el comando redes Edic Pon el comando redes y jalate bro A Instagram ahí tengo el video Clicando en la sense ¿Ya, ya? ¿Qué tarjeta gráfica usas? Una 2060 RTX mi Osvaldo Yo traigo dos 35 segundos Hora de pasar a... Mejor con el bote Ahí vamos a tirar ese pa... Moviendo el bote La bote y vuelta A Muñoz ¡Ojo! ¡El Manuel! ¡Ya llegó el Manuel! ¡Muchas gracias Adi Manuel! ¡Qué rollo! ¿Cómo anda bro? ¡Muchas gracias por las 50 estrellotas Agradece un chingo el Manuel ¡Pal calcetose bro! Let's fucking go Muchas gracias por las 50 estrellotas Mi hermano ¿Cómo andamos? ¿Cómo andamos compadre? Pero yo esta haciendo stream Yo quiero ver cuando se cayó Estara así cierto el stream wey Esta caborcita Tengo buena suerte Es que... Es que... Es que se que... Yo... Drama ve... Iba... 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 Uy... Vamos... Uy... ¿Qué hice? Ayuda desplegada Se ha lanzado un par de supervivencia Uy... Este va rapidísimo... No... No... Eh va volando... Estoy muerto eh... Muerto... Es un sonador... Es un sonador... Nomás me quedo un bote wey... Ah si yo... Puro bait bro... Puro bait... ¿Cómo que no se prestan los randoms? Hay que darle un pinche carry enfermo a los random Emanuel Ya sabes bro... Muchas gracias Andres por el... Ah perro... ¿Quieres el mode dame Andres? Muchas gracias bro por poner las redes... Que rollo Axel... Como siento... La rangs... En cuestión... De esta temporada... De esta temporada... O aquí... Eh... Ahorita te llego... Porque tengo varias cositas que comentar... ¡Vámosla! Ven ven ven... Sube sube sube... Vamos con el... La ulti... Dale, voy a despedir la mía... No... Lo pegó... Bueno... Ya están aquí wey... Estás picando... Ya estoy recargando mis escudos... Uy... Tasi me la man clipeo... No... Varte uno, varte uno... ¡No... ¿Cuántos faltan? A ver... No... No me acaso a hacer refresh loco... Ahí está ahí... ¡Vamos allí! Yo la dejé a un tiro A la Horizon La vanga lo traía a rojo Si no hubiera sido por ejemplo la one clip Y te ayudaba en corto No, su ulti me jaló Y venía uno atrás mío Y no me pude subir y me morí Pinche Craver, güey Siempre ruina partidas Eh, mira, bro La ranked Voy a hacer un video Justamente Voy a grabar para el video Pero bueno, en resumen, bro Ahorita para rankear necesitan Lo siguiente, primero mucho tiempo Si quieren llegar a Predator Ya les digo que el Predator mínimo Por muy mínimo va a terminar En treinta mil a treinta y cinco mil Si quieren llegar a Predator En Pesebros necesitan No solamente tiempo, sino gente Con quien estar jugando Todo el fucking tiempo Ese es un problema, bros Ese es un problema Otra cosa es de que tienen que estarse llevando armas de largo alcance Esta season Para empezar No la olvides agarrar Tocomapas Donde literal Tienes que estarte llevando armas de largo alcance Porque si no ahí te comen, bros Te comen como pirañas El sistema está bueno, bros Lo que está mal es el matchmaking Por eso va a subir tanto el Predator En resumidas cuentas En resumidas cuentas ¿Qué es lo bueno de esto? Hay una parte muy buena, bros Para la mayoría de ustedes Se puede llegar a Master jugando solo bien fácil Si, estábamos hechos caca Esta Split, bro Está súper mega fácil, mano Para que tú vayas Y te conviertas en Master solito Pero súper fácil, bros Es simplemente que tengan Estábamos hechos caca todos Esto bien dominado, señores Si, que yo creo que no se lo agarró por el agua Ocupan dominar esto, bros Todo lo que digo aquí Tienen que dominarlo Tienen que tenerlo a la palma de la mano, bros Bien dominado, esta vaina Recuerden que está en el tutu Para que se jalen a verla, bros Ahí lo tengo en el tutu Consejitos para que lleguen a Master, bros De cómo lo hacía para yo llegar a Master jugando solo Esta Split sí se presta muchísimo para la ocasión ¿Cómo les está yendo con su rank? ¿Van bien? ¿Van mal? ¿Cómo la sienten ustedes, bros? Ahí está mi opinión Hoy no la domino, pero ahí estoy oro 3 Si va, si puede ¡Master, mi Andrés! ¡Venga! ¡Venga! Ese pinche Master, bros Tiene que pegar La siguiente que van a dar va a ser la Great A la vieja veterana Con el copetito El copetito de esa Great me da risa, bros Está curioso Está majo, tío Ese copetito Víctor con C Habrá el Víctor con K Ya casi llegamos a los 700 puntos Es que el otro pendejo, dice El Buxto Tilt Me ha gustado, me ha gustado Es difícil, pero se puede Eso, muy bien Camus Esto es muy Esto es muy fastidioso Ya sabe Yo sé Cuando viene alguien y me mata Fue, 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 fue Tylos Fue, fue, Tylos Sí, ya se sabe La большica es un maldito, wey Tranquilización Eh, nosotros podemos matarlos Y ellos nos pueden matar Y nosotros sabemos Cuando se sucede No, no es necesario ir a decirle Te mató, te mató, te mató, te mató, te mató, te mató Te mató, te mató, te mató Te mató Ellos saben, ellos están viendo ahí, no No necesitan ir a avisar Es que es muy fastidioso Muy, muy fastidioso Que te mate alguien y llegue ahí Todo el chat ¡Hola, Ulises! Bienvenido, loco, como en el cielo Es como que a la gracia, ya sé Tranquil ¡Amañás! ¡Amañás! Eh, sin miedo, sin miedo Esto es de una, papá ¿Quién le damos? De una, sí me da el éxito Voy para acá, voy para acá, voy para acá Me viene uno conmigo Está yendo por ti, está yendo por ti Siempre, creo ¡Oh, no! ¿Cómo que dos están viniendo por mí? ¡No! Casi, casi muerta la Maggi Vale Aguas, dame poquito tiempo A ver si puedo matar el de en medio Le va a la Maggi Le va a la Maggi Recargando ¡Me disparan! ¡Me están disparando! Le he reventado el... Aquí a uno Buena, buena Buena, buena No, 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 no No, 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 no No, 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 no El siguiente anillo queda algo lejos Encantos Fuck it Nos ponemos en marcha En verdad, más ahora ciego, weor Queda un buen trecho hasta el siguiente anillo Voy a tener fe, bro ¿De dónde me vino la...? Yo vi caer una... Una vanga, Lord ¿De dónde me llegó la... 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 La mitad La mitad Y creo que fue la primera arma y te bajó Por el C-Plan Ay, no Bueno... Pues se cayó en mi caja la vida Aquí, deprisa No, es que él cayó La Horizon, agarró un morado y una mozambique, wey Y te fue full sending, ¿no? Bueno, me dijo que va el otro por ti, wey No, yo, yo mataba la Horizon Porque ya tenía la mozambique, wey Yo tenía una hawk Igual yo creo que cuando... Cuando caiga un equipo así O entre el tema de acuerdo Yo creo que las casas de este lado Cogemos la casa grande y la al lado Y pues... Ellos siquiera pues que coja la mitad Y la casa de atrás Sí, Dayl Uli Para que todos no tengan fácil el push ahí a un solo A huevo A más carguntos Juntitos como malguitas Bien, todo bien, me dice algo tranqui, bro Y uno de nosotros cae separado Echándole ganas, hermano Para los dos mil puntos Llevábamos setecientos Llevábamos setecientos puntos Pero acaba de valer la madre ¡Qué rabia, mi Jordan! Buenas, aquí te enseñan Salida de plasión a cuatro Así es, bro Aquí es la telesecundaria del Apex Has llegado a la telesecundaria del Apex ¿Cómo estás, mi Jordan? ¿Cuánto tiempo, bro? ¿Qué has hecho con la vida? Hace mucho que no te veía, Jordan ¿Cómo te ha ido, hermano? ¿Todo bien? ¡Qué perro! Pero a ver, mi Jordan ¡Qué perro! Gusto saludarte, bro Después de ratillo que te desapareciste, bro ¡Platícame, hermano! ¿Cómo que Platino 4? Aquí enseñamos a llegar a pre, bro Eso de Platino 4 se nos queda Se nos queda Durante el camino, bro Aquí fue el pre Se va a armar o no se va a armar la caneta asada, bro ¿Y cómo te fue con la visa? Mi visa mañana tengo por ahí la actividad, bro A ver si me dicen que se hicieron él El problema es de que como uno de los tres Aparte de mí No vamos a poder tener visa No vamos a poder ir a presencial Por regla que pusieron, bro De momento a otro Vamos a tener que ir los tres Si va a ir siempre con nosotros, yo Ya lo teníamos cuantificado eso Pero cambió las reglas Y ya valió peligro Puro andar batallando Pero por aquí andamos Se ponen como ya saben Con esas doscientas estrellotas, bro Sí que es apoyo Ingeniero de emprendida Muchas gracias, bro Batallando, hecho no le ganas a la vida Pero hecho no le ganas, ni yo Lo que importa, bro Lo que importa, hermano Echar putazos como Predator Top 1 En la vida real Muchas gracias por esas doscientas estrellotas Con mi poder Me graduo Se aprecia un chingo Pero todavía más, hermano Aunque estés aquí pasándote Un ratillo, hombre ¿Qué pedo, mi Jordan? ¿Cómo nos anda yendo con los rangos? Mi drama son novios ¿Vas platino 4 ahorita? ¿A qué rango andas? ¿Va con unas parts? Con el green de las taras No tengo a nadie para subir RP ¿Cómo vas, papi? ¿Ahorita tú le esperas, no le hice? Mames, güey Mándame mensaje por Discord A veces nos hace falta uno, bros Ando batallando ahorita con la people Mándame tu bendición Te por mañana entro a la universidad Ay, cabrón Les aviso de todo Ahí la va la bendición A ver, pero bendición de que, bro El primer semestre vas a ir nada más A meterte cosas al cuerpo Vas a ir a ponerte mal, bro Si no, pregunto a todos universitarios No hay universitario que yo conozca Que el primer semestre no se le haya agarrado, bros Para andarse metiendo hasta lo que no por el cuerpo Bueno, ellos se divierten, bro Si te vas a divertir, diviértete a lo grande Si quieres ir enfocado de una Enfócate a lo grande Sea lo que sea, te va a ir bien, cabrón Ya sea para la loquera O para ir a... Pues a estudiar, ¿no? Que eso se va a la una y se una Ja, 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 ja Ah, mucho éxito, mi Giovanni Espero que te vaya con madre Te mando mi bendición Te mando mi buena vibra Para que la revientes Y bueno Eh... Para que... No te maltrate tan feo Desde el primer semestre, la buena Como toco a 300 y tanto Pero no juego La rata un... Ah, güey Elise, mándame tu Discord de una, güey ¿Tú eres colombiano, lince? Ni pedo, a rezar para que te la den A ver qué va con el Dios plan, mi Ulises La neta, güey Ahí ando, viejo No había podido pasar el EZM Porque neta te la buscaba el trabajo Y he tenido que dejar un poquito de lado esto ¿En qué trabajas, mi Jordan? Si se puede saber Yo, yo he inchismoso Pero me da curiosidad, bro Y si no se puede No hay problema Pero no, qué Es una pregunta He inchismoso Pero todo lo demás No te preocupes, loco Ya habrá tiempo Ya habrá tiempo Te digo que Tocas hacer El preto de la vida real, bro Gracias, pero igual Todo éxito en todos tus proyectos Venga, viejo A ver qué tal va, bros Pinche perre, hombre Gracias, apoyo mucho, eh Y no mamadas Pa' que te vente, pero es verdad que la uni Se puede hacer ambas cosas Es lo mejor, güey Cuando hay equilibrio Perfectamente equilibrado Como se debe esa uni A mí, la neta Yo no fui la uni, bros Pero me hubiera gustado Oír por el tema del desvergue Sí, sí, colombiano Milince, mándame Mándame un mensaje en Discord, bro Pa' ya tenerte Pa' agregarte ahí por Discord Hace rato, güey No encontrábamos con quién, bro Lo bueno que el drama contestó Pero yo creo que sí se arma Hubo unas partidillas, bro Durante la semana Una parmeadita Va, vámonos, dale Soy mecánico y bartender Bartender, bro Tú sabes, los cocteles prohibidos Güey, yo siempre he querido aprender Coctelería, bro Se me hace un arte, ¿eh? Esta madre de ser bartender, ¿o no? Poca broma Está perro Está muy perro Sí, ya bajé y subí Tres veces de platino ¿Juegas solo o juegas con Con pita, Saiyan? ¿Juegas solito o bien acompañado Mi Saiyan Jin? Pásame ese trick Primero que nada Pues dame carro Surubocho Te manejo Yepeta, bro Pero sin llantas Tú dime, Alexander ¿Qué es lo que va a llevar El día de hoy, joven? Hombre, bro Yo también quiero carro Ya me enfadé Andar con Metallica, bro Por todo el rancho Aquí hay un Evo Escudo Nivel 2 Aquí hay munición pesada Yo también quiero carro, perro Aquí hay una mochila Nivel 3 Más eso Surutuniao Mientras Tantli A echarle ganas, bro Para el Surutuniao Tengo materiales para el pelotón Pero lo que me saca de pedo Melio Alexander Como que Si es carro Para el Apex, güey Carro para el Apex, bro Tuve que dar carro, bro Sin perro Me va el éxito Ya saben, bros Hay una regla no escrita Pero bien definida, bros Si ustedes quieren jugar Con randoms Y no morir De un encabronamiento En el proceso Ustedes tienen que convertirse En una máquina De dar carry Si ustedes se convierten En una máquina De dar carry Ustedes no van a tener Ningún problema Con los randoms Inclusive van a tener equipo Luego, luego, bros Bambisu Yo ocupo una mira, güey No hay miras Bambuso Bambusul Mío, cariño Bambu Bambuso Budapest Eso Vamos a ir a Budapest Ok Uy, si, güey Más con lo que me acaban Diciendo en el chat Me van a regalar El libro negro Del bartender, güey Biblia de todo Maestro coctelero Te voy a preparar Unos pinches mojitos Dentro ahí Con los que me vas a dar Mano, hasta el alma Con uno ya quedó Feliz y excitado Con uno ya floja Con uno ya se me expande Me gusta, me gusta eso Está buena, está buena Está buena el plan Es un plan melosquio Está como lejos la zona Va Ya jaló, mi Jordan Le voy a preparar Unos cocteles Al Den-Fi Con los que vas a decir Eso toda la noche, bro Let's go Eh, Wilson Tan, hombre, yo Yo encantado, mi Jordan O Fantasy Para que el Den se ponga rico Y suavecito Ay, hombre Está bueno, está bueno Ya Ya se andan motivando No jugaron Genshin Como Genshin Me chupan el alma Yo conozco gente Que literalmente Ahí se la revive Claro Es que Tienen tantas cosas Que te envician Exacto Hay gente abajo Sí, hay gente acá Dale, dale Una Dos Dos Ahí ya se metió Yo no lo tengo Al otro lado Disparando Son dos teams Ese güey está casi roto A nada Ay Buena Tenía hecha a Rayford ¿Era el mismo equipo de él? No, es otro Es otro Es otro ¿Qué os parece? ¿Buenas? Están en mitad de la casa Acá están peleando Mataron a uno Al otro Oh my god Ese tipo me la tiene Montada a mí Buen Me están disparando Uh, lo rompí Uy, está pasando por la izquierda Lo dejé a un tiro Cuenta Ahí yo ya reclamé Una hora y se me errazo Deben haber dos por ahí Recargando Está abajo de la casa de Gis Vamos a subir a la Horizon Vaya Estamos en mitad de la mitad ¿Dónde, bro? Ah Me lleva la chimba Horizon Rotísimo, rotísimo Abajo ¿Dónde, dónde? No sé Está por aquí metida Son dos Muerto Debe ser solo El otro es el dúo Con Globo lo alcanzamos Me están dando Necesitaría Está nadie Está nadie Está nadie Lo maté Lo maté Lo maté A nada Oh, son dos Son dos Ok, ok Párame Mate, mate, mate Páralo, páralo Dale, dale Voy, voy, voy Yo estoy full vida Me está pegando Me está pegando Si me muero No la chupo Ojalá lo mate Ojalá lo mate Ojalá lo mate Cargando los escudos A ese cara A ese cara Chimba Tengo que recuperar ¡Ah, a la verga! Tengo dos Tengo dos Tengo dos Estoy marcado yo, muchachos No, creo que es otro equipo Es otro equipo Es otro equipo Sí, 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 váyanse ¡Vamos, empra! ¡Vamos, empra! ¡Oh, ahí está me recogen! ¡Ah, ah, ah! ¡Helmi, helmi! Creo que también va a tener que recoger a Dempry ¿La que se ha curado o qué? No Nos van a pulsar full sending Te tengo botes ¿Quiénes, güa? Tenemos uno que más ¡Ah, a la madre! Hay uno subiendo el globo Te quiero botes Nos van a pulsar Ya llegaron ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ay, campiido! ¡Ah, la perga, güey! Nunca pensé que iba a llegar un equipo ¡Ajubant! ¡Por sola, güey! ¡Qué la diuda en este, güey! ¡Ah, es que si es lo que hagan seis, güey! ¡Lol! ¡Ah, mira esta lince! ¡Ya te agargué mi lince! ¡Qué licencio! ¡Vamos a darle, vamos a darle! ¡Ah, qué chimba, güey! ¡Ja, ja, me gusta, güey! ¡La pinche palabra! ¡Esta, güey! Ya tenía rato sin verte ¿Por qué no venías, güey? Es porque yo no soy millonario, güey Y tengo un BMW ¡A ver, güey! ¡Saludas, Emiliano! ¿Cómo andas? Es un juego de monas chinas ¡Hinches viejos degenerados, güey! ¡Pero no falta el degenere! ¡No falta el degenere, cabrón! Y ojalá nunca falte ¡Bros, voy por... ¡Pero voy por...! ¡Ah, pues voy a cumplir una necesidad básica! ¡Ya vengo! ¡Pero demora para que hagan el anuncio ese a la LGS, ¿no? Sí, no han dicho nada ¡Fechas, nada, güey! ¡Hasta para que salgan con la misma mierda De las pasadas, güey! ¡Que la ven el mismo formato! ¡No sé! ¡Que salgan con el mismo formato o algo, güey! ¡De vainas! ¡Puede ser que sí! ¡Uy! ¡Espera que me arrebenta la suerte! ¡Pero entonces, ¿por qué se enamorarían tanto en la vaina? ¡Tiene que ser algo muy... ¡Algo diferente a lo que se enamoran! ¡Si no lo veo con mucho sentido! ¡No sé, güey! ¡Es que... ¡No sé, güey! ¡Es que igual el tema... ¡No sé! ¡No sé! Yo también... Yo tengo miedo porque lo anuncien Porque no sé si voy a poder seguir competiendo allá ¿Por qué? Estoy en México Desde acá no puedo ¿Y qué estás esperando? O sea... Que de pronto digan que... Bueno, competencia en México Acá no sea algo, güey No creo que se pueda Igual, es mucha desventaja, güey Y todo ese tema, güey Pues prácticamente tiene el mismo que Colombia, güey No, pero... Pero ahorita es diferente, güey Ya hay equipos más fuertes y todo, güey O sea, eso obviamente está la posibilidad de que lo hagan, güey Yo la vi, yo la vi cantando Bueno, porque se quejaron, pero... ¡Adiós! Normalmente lo hago en la otra dirección O sea... Eso nunca estuvo... Sí, pues sí estuvo, güey, me acuerdo que lo cambiaron porque quejaron No, nunca estuvo... Y sí, 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 que... Yo me acuerdo Cuando jugabas vos con Rafa y Pistillo Perfectamente decía que podían jugar por... Es que a mí no me ven porque yo no tengo BMW, Rengi Ningún su roña, bros Pero algún día tendré un seguro, bros Van a ver Algún día tendré un seguro, bros Y aún así los voy a pasear, bros Voy por ustedes ¡Saludos, mi Rengi! No me renta pelear esto, güey Por la tripadita Vamos, ¿pa' qué nos vamos, no? Para acá A matar a estos ¿Qué le pasa a Yoto, chabón? ¿Con señores tienes japonés? En el que en siglo de Genelflade Saben, mamá tenía los mejores Y dos mil de inversión también Pero ya me aburre Claro, pero ahora este Es más multiplayer Ahí PvP Y toda la idea Y te voy a invitar A comer chilaquiles todos los días, bro Entonces, que te encuentre a la gente por ahí en el mapa Haciendo las misiones y mierda así Ajá Quiero que me quieras Es un Genshin Uy, esa no, güey Esa no porque me meo Esa no porque me meo Tienes 17, japonés Está chavo, güey Ya los 17 Tenía 17, duro Esa mamá No, la 17 me la pasaba muy chima, bro Ahí era prepa Ya les están Sí Estaban tirando ahí una hermana, bro 10 segundos Estoy tirando la prima Ayúdame, ayúdame Tengo que tener sniper Ahí no voy allá arriba No, no Por ahí son Se lo está disparando 42, tiene blanco La venta es de la izquierda Ah, pinche G7 Me cagoteo mi push Roto uno Tómalo de otro blanco Yo tengo dos sus fusiles ¿Espuchamos a esto o qué? Sí, sí, sí Hay que pushar Ok, voy Oh, que ya está pendiente Su equipo también, ¿eh? Granada, está arriba Muerto, muerto Siguiendo Voy con depósito por arriba Uno por abajo O sea, uno subiendo por atrás Tiro, saca afuera Rotea un mal a Orizor Patea, patea 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 a Orizor Patea 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 Roto el escudo de un enemigo Cargando los escudos Nice Sí, sí, estoy listo para recibirlos Me la ficho Ya no se puede descargar Sí, sí se puede descargar Es desde la página Busca la página Y de ahí se deja descargar Y el servidor elige el Tempest De NA Norteamérica Tempest Ahí estoy yo Lo voy a raidiar y ahora vale todo Ay, por ahí tengo Tengo unas ganas de jugar Rust También Pero es de tanto tiempo Es que los streams No nos dejan de buena Veo lo que en ciencias Llamamos Ni de bañarse Ni de bañarse La neta sí Yo no hice stream dos días Para andar con el pedo De los papeles Y para arreglar mi vida Ni siquiera puedo arreglar mi vida No mames No puedo Yo no tengo vida Puros pinches streams Exacto Más de seis horas de stream Ya no puedo hacer nada más Hay gente de acá Sí A mitad A mitad A mitad La nada Creo, ¿no? Oh! Este va Estoy conmigo Estoy conmigo ¡Latísimo! I'm a kill! 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 Ahorita vienen, no hay pedo. Ahora se puede dar la vuelta. Los hicimos caquiña. Se curó el cir, güey. Me pegó el Bloodcon por atrás. De hecho, sí, el cir ya no me hizo nada. Se me vendió, güey. Pero sus compitas le han salvado la vida, tío. Papi, ¿tienes tatuajes? No, güey, pero me quiero hacer uno. Me voy a dar igual cuando queden unos segundos. Si no alcanzo, güey. Si no la aguanta, güey. ¿Quieres que aguante o qué? Porque es que la cosa es que están stoned, güey. O sea, que se van a caer campeando y se van a caer al 100%. Si no puedes irte, la aguanto, güey. No hay pedo. No pedo tantos points. No tengo tatuajes, pero quiero uno, güey. ¿Quiero un tatuaje aquí? Sí. Que diga Memento Mori. Me gusta mucho la filosofía estoica esa de Memento Mori. Recuerda que morirás. Es una pinche inspiración para levantarme todos los días. Pero recuerda que voy a morir. Me lo quiero tatuar y también quiero hacer un tatuaje con mi novia. El tatuaje con mi novia me gustaría hacérmelo en un viaje. ¿Quiénes son? Bueno, Dempre que es experto. ¿Dónde están los spots de rato? ¿Puedo dudar? En la casa del Depro. ¿Ustedes tienen tatuaje, banda? Está tirando duro. ¿Cómo? Bien que le gusta andar ahí entre sábanas al pinche Dempre. Tiene el spot del apareamiento. Es el nido de apareamiento ahí. A ver dónde es que arrastro. ¿Con ese algún spot de rato por acá o qué? Examinemos este cuadrante de aquí. A ver... No sé con los sirs, no con el spot sirve. Creo que nos renta más 4 bolillas, ¿no? ¡Ah, p***! Me puede acabar. Sí, por allá arriba, güey. ¡No, hambres! Se me caigan las quesadillas, güey. Recógelas, yo te ayudo, güey. A ver... No está allá arriba. Jamás atrotez con tu pareja, güey. No, es que no es una... No es una pareja... De verano, güey. Es una pareja de un añito. Llevo 9 años con ellos, güey. Le daban los mejores años de mi vida, güey. Pase lo que pase, ya... O sea, güey. Un amor como ese no va a tener en mi perra vida. Ya merece un tatuaje, güey. Es un amor de verano, bros. Es un amor de verano. Ya les he dicho, es que yo... Si no estoy con ella, bros, yo... Yo me quedo soltero, cabrón, de tu vida. Si... Llegamos a... A cortar, bros, la patrona de yo. Yo me quedo soltero en el quiote, eh. Un ratón, güey. Lleva 7, Erick. Nah, tú no la quieres, güey. Ya dile que no la quieres, Erick. Ja, 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 ja. Ah, no te creas. No, es que... A mí sí me hace... Se me hace bonito, güey. Diez juntos y siete de novios. Pero días, ¿no? Ja, 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 ja. Oh, mames, güey. Qué bonito. ¿Y si supo de los muletazos, Erick? O no, güey. Invítame a la boda, güey. ¿Para agarrarte muletazos? Ja, 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 ja. Te la tocaban las... Las que salías al Mario y valió... Valió rea tota, bro. Pinche Mario, güey. Jálate por uno, ¿o qué, padrino? Pa' la muela. Del micro. ¿Valió pita el micro o qué, banda? Si me escucho bien, bros, confirmen. Ok, qué cosa, Nery. Tú te casas primero. Los años tienes tú, Erick. Tienes mi edad, no, güey. 22 añitos. También andas con ella desde... Secundario que... No, güey. Tú desde primaria, perro. Qué pedo. No, hombre. Sí se escucha. Me quiere trolear el pinche Nery, güey. Yo pensé que éramos... Confidentes, Nery. Me quieres trolear, perro. Confirmo, se escucha. Lo tienes muteado. Probando. Probando, probando. Van a ver, eh. Van a ver, bros. Hombre, mi Mario. Me la quieres aplicar también, eh. Estoy revisando y mi micro sí suena. Me la quieren aplicar, bros. En vivo e indirecto. ¿Cómo así, eh? ¿Cómo así, bros? No mames. Alrás del anillo. La tienes muteada, el Dempry. Lo... Dempry. Se ha lanzado un duplicador. Se acerca un duplicador. Dempry. Bonorrea. Dempriciño. No... Pinche Dempry, güey. Se fue por un dulce, el pinche Dempry. ¡Ah! No podías mutearme. Dímelo. Chupa la hermosa. Ay. Ay, lo tengo, bros. Si se escucha el Dempry. Ay, güey. Estoy yo, güey. Perdón. Generi, güey. Si me sacaste hace un pedo, bro. Si me sacaste hace un pedo, güey. Yo dije, no, hombre, güey. Pinchame, creo que empezó a explotar otra vez como el anterior. Eh, que la chupes. Sí, está bien. Sí, está bien. Sí, está bien. Ahorita hay al rato. ¿Cuál es tu pan favorito, Dempry? ¡Vámonos, grama! ¡No! ¡Pues de la larga! ¡Ah! ¡No mames! ¡No! ¡Qué buena! Hubo fe, güey. Hubo fe. No, esa mierda. ¿Por qué sacan los pies tan rápido, güey? Ahí te traes unas emas para la banda. ¡No! ¡No! ¡Gonorreas! ¡Jue cabrones! ¡Uy, ratas, güey! ¿Cuál es el peor insulto colombiano, güey? Eh... ¡Hijo de pu... Si te dicen eso... Eso te parece el peor, ¿no? Sí... ¿Por qué? ¿Qué más, güey? Pues ese de que acá le agregan, antes de eso, muchas mierdas, yo no sé. ¡Jajaja! Tetra y... Tetra y... Tetra y... ¡Hijo de pu... Mierdas así, güey! ¡Tetra! ¡Jajaja! 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 Hay gente que sabe mucho de eso, güey, le agrega muchas mierdas antes que suene un insulto, pues, que... ...le llega uno al corazón, mamá. Todo le rompe el alma, güey. ¡Triple, doble, hijuepu! ¡Jajaja! 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 Tetra al cuadrado, hijuepu! ¡Jajaja! ¡Jajaja! Tetra a raíz, eh... ...el exponente, hijuepu. Con la derivada integrada y... ...de la verga doblada. Todo. ¡Premio castigo es insulto! ¡Ah, sí! ¡El pirobo! ¿Qué significa pirobo, güey? ¡Pirobo! ¡Pirobo! ¡La definición es a alguien que le gusta que le den por atrás, güey! ¡Jajaja! ¡Jajaja! ¡Oh, you know what! ¡Sí! ¡Esa es la definición! ¡Pero! ¡Pues, eh... ...nadie lo sabe! ¡Solo lo dicen! ¡Jajaja! ¡Como el gonorrea, güey! ¡Sí! ¡Gonorrea se dice que es una enfermedad! ¡Y el pirobo es eso, miren! ¿Qué es? Ok, pero creo que en Cali eso lo usan pues como para... Es que no sé con cuál, con qué palabra me... ¡Eno! ¡Pirobo es el acto consistente en la introducción del miembro en la miembra! ¡No, mam! ¡Jajaja! ¡What the fuck! ¡Qué pedo, güey! ¡Eso es pirobear! Dice... El pirobo es un varón homo, ¿me entienden? En especial, el que ejerce el rol pasivo durante la... ¡Jajaja! ¡Eeeh! ¡Cogesión! Tú vendrías siendo un pirobo entonces, Denfrey No es mi primer lanzamiento Eeeeh... ¡Defende! ¡Jajajaja! ¡Jajaja! ¡Ah! ¡Qué pirobo, loco! Yo pensé que piropo era como amigo Y ese también se puede usar para eso Ah, pero es Es que es muy tu amigo, ¿no? Y por eso El piropo literal O sea, es el significado, pero te lo juro que no lo usa Ninguna persona lo usa para representar No, no Voy a decirle al piropo Y que piropo O a este piropo Así es como una expresión Como el cabrón Ah, sí, exacto Vienen full Se deben que al principio Voy para atrás Vienen ustedes al principio Vamos, piropos ¿Qué rollo, mi Víctor? ¿Tú eres piropo o no, mi Mario? ¿Y ahora qué? Van a apuchar seguro, eh Estoy bien Bueno, el techo ya ¿Estás piñando uno ya? Me están disparando Voy, voy, voy Me disparan ¿Aún tiró la opción? Tira nada ¿Tú? ¿No? ¿Aquí viene el otro? ¿Tú? ¿Aquí viene el otro? ¿Tú? ¿Tú? Buena Ah, no alcanzó a pegarle a la nave No alcanzó a jugar ese blanco, vete Aún tienes cuerda para rato ¿Y yo? No, yo, yo, yo Vine, me acepté el blanco ese No lo jodió Ah, está osado ¿A ese? Que fue que yo cambié Ajá No es por ser tiquismiqui ¿Qué robos esos compas? Ah, eso es piroboso, hombre ¿Qué rollo, Diego Rivera de la mancha? ¿Cómo anda? No, no escriban insultos en el chat Que los baneaste Ah, sacando la cultura ya, güey Los poderosos Banearon a mi Wilson, güey No ¡Wilson! 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 Está cayendo un pack de supervivencia desde baja orden Estrellita, ahí lo banearon Oh, baneó madre el tuyrobo de Wilson Pero, pero porque puso MK Dijo Miren lo que me escribió Y por eso lo baneó Facebook ¿Qué anda jugando? MK Usted tiene todas mis redes sociales Escriba Y invite para ir a rolear ¿Por eso lo banearon? Sí Es que Facebook ya anda muy Autoritario ¿Me gusta de que MK es marica? Yo creo que sí, güey ¡Ay, a mi madre! ¡Jajaja! 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 No, no soy el mío, el de nadie ¡Jajaja! No, pues es que en el mío, el... Yo como te digo, yo no tengo contacto con Facebook Ya no me dicen nada Pero no pasa nada No, si no, hace rato me irá un baneado Pero el controlarse algo ¡Jajaja! ¡Jajaja! Es que no es banear, es como un Shadowban Te bajan el alcance de la página Entonces ya no le notifica a nadie Porque es un stream no válido para ver Ay, brota, broma ¿Cómo va a hacer uno para cambiar el dialecto, va? No paso de pret, que hago? No, ya a mí me tocó Yo antes decía, puro MK, MK Eh, apagarse el cronut ¡Esto es lo que toca, Victor! De alguna forma lo cambié, güey, no sé ¡Valeo Pelimbrus! No podemos ir porque Dempred no lo dejaron ir, Diego Complicado, complicado ¿Creen que van a ir por pirobo? No Bueno, que pirobo eres, Dempri Digamos, la palabra Sorteo, si la ponen en títulos Le ponen una alerta en el stream Ah, sí que ya no de... ¡Eh, hay gente acá! Le pegué a 36 parado Están atrasito de eso Deberíamos ir aquí No, ya se fueron Me escanearon de enfrente Vamos para arriba, ¿no? Sí, vamos para arriba Gracias por ahora Pero no dejaron que pusiéramos a Dempri de suplente Fue el pedo, Diego Muchas gracias, amigo Y por los 147 días, dro Ok, japonés Perdón, jefecita de japonés Nos vamos a portar bien ya Dos baterías acá, bueno Necesitan Me voy a llevar una Tengo cuatro, güey Me las debo y se las doy Aquí dejo una Gracias, cariño Gracias, cariño ¿Va a tocar ultear o ir full izquierda? Full izquierda, yo creo que está tranquilo Creo que sí, izquierda Ya que están en el tap, no, fue bug, ya volvió Nada más es lo que están como cuatro horas Hay que ultear Mucho pirobo Otro aterrizaje suave Es lo mismo que cuando Raza era baneable, güey. Que no sé, a mí me da mucho miedo a veces también expresarme, güey, por lo mismo. Nos tienen bien censurados. Pero espero que al pleno de la partida llegue unos tres hechos, güey. Sí, ¿eh? Si no, la próxima nueve la mereces en la otra persona, güey. Si no toca tabla, Demprio. Me la está dejando muy fácil, güey. Mínimo diez, por lo menos. Uy, déjà vu, güey. Creo que ahorita vamos a morir en esta casa, güey. ¿Déjà vu 100%? Sí, déjà vu full, güey. No. Pero a la vida real, ¿no? Lejor no. Lejor vamos de esta casa porque creo que vamos a morir. Va a caer una bomba. ¿No te quieren aguantar? No, pero ahí estamos bien, ¿no? Lejos de esta casa, güey. Sí, sí, sí. Yo estoy buscando un aire. Yo no creo que me sigo, güey. Lejos de esta casa, güey. No, pero el Demprio ahí anda de supersticioso diciendo que vamos a explotar, güey. Bueno, quedémonos en ese barco. Vamos a morir ahí, güey. A ver, pues nos quedamos aquí. Me ataron a dos, güey. Me ataron a dos ahí arriba. Podemos ir arriba. Agarre a la izquierda. Hacer mi error. ¿Os apetece un paseadito por aquí? Ah, yo que sí, japonés. Están peleando ya, güey. Es muy, muy sensibles. Están dando duro. Ahí surgean siete teams, güey. Y habían como cuatro señales. Güey, están aquí. ¿Le pueden dar? Al Newcastle. Al Newcastle. Una. Uno. Oh, se metió. Al Seer. Ya se están mirando. Oh, shogado. Le voy a dar ya a la Valkyria. No. No. Necesito asistencia, perro. Buena. Ana, ese güey también. Muerto, muerto, muerto. Enemigo derribado. Ojo, que yo estoy en el barrio por al lado. Yo creo que va acá y al lado. Aguas. No. No. ¿Qué pasó? Otro team ahí, güey. Me hizo team shot. Vente para acá, drama. Váyanse para atrás, güey. Te voy a estar bien. Estos están pusheando ganas de Jarevi y la mierda. Voy a acabar de probar. Dale. Unos pasmarotes me están disparando. Ahí va en full, güey. Sí, ahí uno por ahí. 770, ahí. Buenísima, me curo. Me quedo matando, me quedo rematado. Me quedo matando. Tiene crámenes a su texto. ¿No, pese, güey? Dejaron revivir, güey. Chingao. No sé. ¿Qué hice? ¿Me cubres? ¿Tienes poder ir? Bueno, lo veo difícil. Por abajo, full. Si me cubres, puedo ir. Va, cubre mi drama. Voy a ir, güey. A ver qué va. A ver, la que está enfrente. A ver. ¿Qué están viendo? ¿Qué vas ahí? Reclamo esta bandera en nombre de la ciencia. Y también del trabajo en equipo. ¿Estoy contened? No. Lo que sí tengo es push. A ver si hay gente por ahí, güey. Hola. Déjame el curo. Está pushando. Si era uno, muerto. Buenísima. ¿Dónde quedó muerto? Está parándola. Traté de la vaina. Está ahí delante. Hay un enemigo. Lo vaina. A ver, tenéis yo. Tenéis, troca por ahí. Lo jalo, lo jalo, lo jalo, lo jalo. A los dos, lo jale. Cuarto, muerto. A uno, a uno, güey. A uno. A uno. A uno. Ok. Voy a rematar nomás. Está por la izquierda el tipo. Yo necesito bala al light y ya. Acá hay mucha. No, no tiene beacon. Ya chequeé y no tiene. Puede ni de arriba de bunker. Espérate, yo luteo que me cura. El tipo está por ahí. Hola. Hola, ¿otro equipo a la derecha? No, me alcanzo a matar. Me agarraron la espalda, loco. ¡Guelpeame! Buena, buena, buena. Que si entro. Buena. Ay, no. Sí, curate, curate. No, curar. Otro equipo me sale, no. Ay, Dios. ¿Qué estábamos haciendo como a nosotros, güey? Oh, Dios. Cuatro. ¿Qué es lo que se dice, güey? La vida es imposible. Qué buena, qué buena. Joder. Joder, buen pegue la Ashe, güey. Sí, yo le dije que murimos en esa casa. Sí, no era la de atrás, era esa. Sí, chedén, pregue. Esa la hace la partida. Yo les dije, pero yo les dije que nos quedamos lejos de ahí. Fido a fin del mundo, chingado. Más cinco. Bueno. Alguito es algo, güey. Pa, 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 pa. Pinche de empera, güey. Por tanto destino final el pana, güey. Sí, es cierto. ¿Crees que se quejan mucho de la güey con replicantes en torneo? Lo normal. Pues por todo se quejan, mi Diego. Ya es una costumbre, bro. Escuchar quejamientos, bro. Saludos, mis amigos. ¿Cómo andas, perrote? ¿Todo bien o qué? Un abrazote, bro. El otro compa tiene voz como una ronda argentina de los TikToks. Como el de te voy a poner un baile morboso. Un baile morboso. ¿Cómo es o qué, Andrés? Papapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapap Vamos a darle la buenísima Tenemos que darle la buenísima, bros No, el del FIFA ¿El Encara Messi o qué, bro? Que no puedan dejar de mirarnos Así los tendréis a vuestros pies Vamos a darle, pues, la buenísima De Pro Land, Diego Voy a crear mi propio serie de Minecraft, güey Vas a ver que sí Aquí tenéis a vuestro campeón Somos líderes de salto, Newt, como en los viejos tiempos Ah, dale Let's go, let's go Let's go, let's go Me pica la cola Eso es buena señal Cuando me pica la cola es que vamos a ganar Señal de buena suerte, así es Señal de win Por eso vamos a poner la gorra hacia atrás Porque es de win Deberíamos aterrizar allí De encantos Pero win de 400 La gorra hacia atrás De necesidad victoria Mira la cantidad de gente que va ahí O sea, mirajes Vamos por esos Hay que lootearnos y vamos por esos Por los de acá Por los de acá Vamos por aquí El siguiente anillo está muy lejos No cae a nadie, no es por Viajes intergalácticos Yo quiero un héroe Quedan 45 segundos y el anillo está lejos Démonos prisa Ocupo una carcilla y de chiles Oh, ya la encontré, vamos Sí, en Colombia que cuando te pican la Te pican la cola Sí, te sigo con la jejeje, José Todavía hermano, él está me echando ganas Nomás, qué bueno Qué pedo, güey Si te pican la cola es que Alguien está pensando en ti Los otros métodos de mi agua, la va Eso es, sí Eso dicen, güey Eso dicen Yo le creo Si hoy ya te está picando Confirmo que sí entonces, eh Aquí hay un depósito de suministros abierto Aquí hay un cargador pesado Yo también Está usted loco, me dio Ven a cargarte ulti de Empresiño Uy, una mochila Mochila, mochila Yo no soy, bueno, sí Uy, pro, consiénteme Bien consentido Como alienda consentido Va, acabamos con ulti Malditos fierros Si vieron lo que, lo del GTA 6 Las filtraciones Las filtraciones De que Sí Muchísimo hype que trae Voy a caracá, voy a caracá, voy a caracá Voy a caracá Voy a caracá Me están disparando Oh, siempre que dice Casi roto la Valkyria y el Caustic A nada, a nada, a nada, a nada Literalmente una bala ¿Qué tipo estás corriendo nomás, weón? Tengo dos aquí, tengo dos aquí Cuarto uno Cuarto el otro Buona Cuarto Cuarto Cuarto, cuarto 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 Que se vaya palo Uy, mi feliz Este ponteito, weón Porque me le vine hasta en la cara Ay, Dios mío Estoy recargando Consentido el nene Un segundo Curándome Consentido chupar pija Oye, si andas desatado Kevin Meloden Prime Horrible, weón Es que estoy aquí con él Yo lo pongo así, si o no Kevin Meloden Prime Es que cuando yo estoy así Es porque Estoy animado Exacto Bien animadote Porque Estoy bien Animado Anda, se la anota ¿Quién arma está mejorita, caro, Bolt? En mi opinión La cara, Emiliano Pero por poquito Para jugar a este juego ¿Es mejor a pantalla? ¿Es haciendo las cards? Eh, Víctor Ocupa mínimo de 144, bro Sería lo recomendable Sería lo recomendable, mi Víctor No te ha dado taquicardia Estoy leyendo, weón Y según era como 20 minutos Que duraba el efecto, weón Según lo que escuché Dura solo 20 minutos Es como una partida, weón Literal Uy, no sé Por eso yo creo que el modo correcto de usarlo en los torneos es Tomar un poco antes de cada partida, weón O sea, dura 20 minutos Por sorbo o por la lata Ah, no sé, así no sé Ok, no Yo me tomo una lata y me la voy tomando todo el día Sí, que mínimo tenga 144, Diego Hay uno de 165 de chill Vamos por ellos Ah, weón, es que le caíste la cara La cara me gusta más, weón Un cuñado Oh, ya me tiró la... Oh, ya me tiró la Watton, weón Oh, que también le ultiaron a ellos Él sí roto Casi que casi Sí roto, roto Ya va, tú, Marta No, 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 no ¿Puedo retirar uno? Rotísima, rotísima también la hora Cuarta Bueno Rotísima ese vato Buenísima Bueno Pues esto doy yo, la verdad Recargando Como E.B.D. Al inicio no me pude conquisar a la guardia Fenix, colegas Le pedí 159 Tenías cudo ¿Te imaginas? Tener cito que te contraron en Play 4 ¿No viene gente de acelería? Es como Un poquito, hermano ¿Qué me recomiendas para mejorar el ratón? Un Mustang Y Ríndete Solamente un motor de suro, bro ¿Qué le quitó el follow, weón? Y déjalo reporto de paso Es muy difícil mejorar con un mouse y teclado Mira, nada más que se compre el Kronux Max 3000 Que están ahorita en oferta, nada más un y ya, weón Lo que hiciste tú, ven por ahí Sí, weón Agarra un control En 10 minutos compras algo por... Que se llama Kronux en... En el Walmart Después lo instalas Llega el otro día Y en 2 días ya vas a estar pegando más duro que Imperial Halver Imperial ¿Quiere jugar legal, weón? Ah, sí, él quiere jugar legal ¿Quién está acá peleando? Vamos a ir Todos los días a Kovacs, weón Todos los días y juega a 10 horas En el... Y más o menos... En 5 años vas a llegar a jugar como Imperial Halver Ojalá vieron Kovacs para control, weón Pero que respetara Sens Pero respeta a Sens de Apex Yo siento muy diferente la Sens Sí, ahí pone Apex Legends No, 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 eso no es igual, weón Pero eso es una mierda, weón Para los demás... Porque es más fluido, weón Pero los que tienen avanzada Ya acabaron aquí, eh Hola Ven para el infierno Una limpiadita express Me están dando Ahí también hay gente abajo Oye, por ahí, tío Están peleando Sí Tengo otro enemigo Por izquierda Tiene azul uno de ellos Ah, sí vieron cómo baneaban al top 1 Lifeline El vato se metía El vato se metía al lobby De nivel 1 y nivel 2 A farmear sus kills La acaban de banear ¿Quién es el top 1 Lifeline? ¿Cómo se llama el top 1 Lifeline, Diego? Empezaba con N, weón Ah, Dempry, ¿no? Ah, Dempry, ¿no? Ah, Dempry, ¿no? Dempry ¿Qué? Dempry Black Se llama... Mira, hay un tirado ahí a la izquierda, ¿no? Recargando Estos tipos de sarretos pozos, vela Ah, están por la fea Quieren morir, bueno Ese es el top 1 Lifeline Acá hay un equipo ya ¿Qué? Vea que no lo he visto ¿Qué? ¿Cómo te decía? ¿Cuánto es con estos lobbies? Aquí rota la Maggi Eh... El vato utilizaba como un... Un sistema cheat, weón Un bugcito, un exploit utilizaba el vato Algo se había visto Y por ahí Old Choppy Sí, creo que el otro equipo Eso están yéndose allá Los de acá Mucha gente se da eso La smurfea bien feo La smurfea bien feo Una cosa sale solo Q Otra cosa sale todo el tiempo Estar smurfeando Se fue por abajo, weón ¿Cómo se llamaba el top 1, Diego? El que balearon, wey ¿Cómo se llamaba? Se me olvidó el nombre, bro Empieza con N, ¿no? Ahora está por penientes ahí, weón Espera De acuerdo Sí, anda a marcar Estos eran los que estaban jodiendo hace rato Ah, hijos de la ñonga Y el contador para encontrar partida le marcó 8 años al vato Confirmo El del descarga 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 Premio castigo Tengo que recuperarme Depende Un objeto pastel Los equipos de acá abajo No se que hicieron, weón No lo veo No agarran el paquete Ah, están ahí, están ahí Y ve un enemigo desvistado Vale No sé cuánto harán sobre él Ah, porque está cobotando Ah, pinche resto de cargas Cómo te odio, amigo ¿Y gente abajo? Ah, no, era su drama, creo A ver, apúntate abajo Den pricinio ¿Sabes que a drama le dicen drama turbo? Ojo Ojo Se me botizó el migo, weón Que vaga una rea Si le digo yo desde el inicio Que empezamos a jugar Cómo podemos Migo me decía primero, weón No es cierto, weón Si Hace cuánto con ese amigo, weón Antes que vos Antes que vos Es que yo conmigo, weón Si, es que Ellos me invitaban Pc Su marica me invitaban a jugar A Si Si Porque te Te empezó a competir con ellos, weón Exacto Si Ya Hijo de ese payaso Eso no van a venir Pero tenemos enemigos así Va, aquí andamos bien chile entonces Y no extrañan loto gaming, panas ¿Cómo? No extrañan loto gaming Pues loto Eso nos dio muchas cosas interesantes, weón La verdad Yo me acuerdo de De tu sorteo De tu sorteo Si, para que embre Si, todo Allá en Brasil estuvo Meloski, weón Si Oye, y en el viaje a Que tuvieron juntos ¿Quién dormía con quién, weón? O los tres juntitos En la casa de Empre Dormía de Empre con Duan Si Y yo en un colchón abajo Y en la calle En Brasil pues dormíamos no separados Serán camas separadas Podríamos navegar Ahora si yo estoy En la de abajo Quiero darme un Eh Venga para izquierda Un enemigo por aquí Disparando 29 Falta uno ¿No? No, 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 no No, no, no No, no No, no, no No, no, no No, no ¿Hay varios solos? ¿El reflejo de carga? ¿La seguimos o qué? ¡Jajaja! A la ñonga en la zona, vamos a seguirla ¿Puedes obtener este tipo? ¡Vamos, Mario! ¡Es gringo, dame estrellas! Aquí hay un acelerador de habilidad definitiva El gringo gana bien Tú tienes que darme pa'l pollito Mario, si eres gringo tienes que darme pa'l pollito ¡Ah, no! ¡Hola! ¡Hola, güey! ¡Hola! ¿Cómo estás, güey? ¿Hay ninguna rata por aquí, Empray? Si no, podemos hacer ahí, güey, ¿no? Sí, 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 acá, 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 acá ¡Oye, güey, güey, deja darle! ¡No, eso! ¡No, eso! ¡No! ¡Esa! Pero hay gente ahí al lado, ¿no? Tengo un enemigo localizado Yo creo que sí podemos pasar No, es que... No, 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 esperate, ya llegó otro equipo, ya llegó otro equipo Yo creo que los ganamos, ¿no? Tienen creepers o maletas Ah, su puta madre, sí Sí, tenía creepers Sí, tenía creepers Me pueden cubrir... ¡HOLO! No... 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 Pero... La verdad fue porque nos vendimos, güey Es que yo creo que les ganamos Porque yo por cubrirlo... Me... Me dejé pegar el Krabbergast, güey ¡Oye! Sí, sí, porque cuando lo vi volando La Horizon venía por derecha, güey Yo dije... No, pues... Le pego Y así lo podemos revivir Y... Me pegó Bueno, tenías blanco A mí me pegó en el cuerpo Bueno, te chotearon Ya, me pegó la cabeza ¡Ay, qué huevos! Pues yo tenía... Yo tenía... Casco azul, creo Me pegó 200 algo Le ganaba la casa Si no se puede Ese pinche creyó Ir de pomada Igual si iba a estar un jodido Pelar la casa Por lo que estaban los maricas De arriba, a la izquierda Seguro... Los grifianos, maricas Pero los de arriba A la izquierda Eran los del Krabberg, güey O sea, era el tercero de ellos Era el Chappie solo A la izquierda, güey No, 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 no Ah, cabrón, está dominando Todo ese equipo ahí O sea, yo vi todo a la derecha Y según yo era un equipo A la izquierda, güey No, no El Chappie Estaba solo a la izquierda Con la Krabber Y después que nos pegó A los dos, güey Yo creí que la era La Horizon La de la Krabber, güey Yo pensé que era otro equipo Yo al inicio pensé también Pero... Pero cuando me pegó El Krabberg, hasta a mí Ya me hiper... No, no era otro equipo Porque fue el... El Chappie Que nos rusheó, güey Los Krabberg, güey Era el Chappie a la izquierda, güey Y es que yo lo vi quedando ese quieto Y yo hice a la verga Y yo hice a la verga Está quieto, güey Cuando le empezáis a ir a la derecha Y estaba quieto Le pegó Que he hecho dos tres Y yo a la verga Tiene Krabber Vos iba a ver a la derecha La Horizon Que lo iba a rematar Y me pegó Está vergazando Bien Hay que pelear rapidísimo Hay que caer un equipo Te mueve a la derecha Van estos... Solo uno acá Solo uno acá Solo uno acá Voy a careja, voy a careja Se agüito o se fue? Creo? Oh! Hasta acá uno conmigo en el Kegle No! Ya me hiper Cúbreme, cúbreme Pero tenemos la... Bato uno, bato uno No! Tengo dos conmigo, tengo dos conmigo Curo esa puerta Me puedes usar si quieres Me está reviviendo este vato Me está reviviendo La cosa es que solo tengo 18 balados Oh! Oh! No! Pero tenía casi yo ahorita Te ratearon en PRI Sí, ya estaba ahí en el Kegle Valió tu línea, tu nacimiento O sea, cuando retrocedió la que quedó ahí sola El CIR se quedó ahí, en la rampa Esperando Aguantando Te da... 170 de subir al Master Se arma el Diamante 2 Jajaja Jajaja Una win, drama sube a Pred Y de prueba... Ahí va Pues tendría que ser una win de 300 ¿Cuánto está el Pred? A ver si ya subió 17000 Creo que... Pero ya subió Ya subió 100 La última vez, Kevi estaba en 111 No, manche Ah, no No, poquito Como 3 113, güey No, sí se llega Sí se llega Sí se llega, sí se llega Va, va, va Full win a partir de este momento Pero... Pero todos, güey Todos llegamos A mí me faltan... Cuando llegue el D-Premuas Acabo el todo mierda Pero bueno, vamos a intentarlo Vamos a intentarlo porque sí va a salir Mira, hoy nos vamos a las 6 de la mañana 100 puntos, dale A partir de este momento Full win, muchachos Ah, se me trabó el chat, bros No se me actualiza Yo pensando que no estaba comentando Se están comentando, bros Una disculpa Se trabó mi chat Valió tu línea de un nacimiento Déjenlo, vuelvo a abrir, bros Dejen reiniciar acá La página Que no sé por qué se traba de repente, bros Echad Como que se traba el navegador Y deja de actualizar, mi... Yo pensando que nadie estaba comentando, mi loco Creo que... Ya se solucionó Pero entonces no los puedo ver Nos han separado, familia No, hombre, bros El poder de la familia puede más Ya me desplegó la ventanita Ya Ya, mi Edwin, ya, bros Este, pero pásate al té vendido, bueno Pásate al té vendido Ah, no mames, el Kraber, güey Ya, ya vi los chistes del Kraber ¡Hola, José! ¿Cómo está, drogo? Ah, solo Q de Rocky Master Va a estar más fácil que antes Ahí tú necesitas estar tranquilo Lo voy a hacer, lo voy a hacer Llego pa' la guía ¡Ya! Ya te veo a mi Edwin Titan Star fue el ban No, Gustavo no fue ban él, güey ¿Qué mando usas? El Razer Wolverine Ultimate Edwin Recomendado, decimos por la casa Eh, bros, ahora sí ¿Quién fue? No, no fue el Titan, güey Ost... Me estoy mamando, amigos Otro vato, ¿no? Bueno, ahora sí Va, bros Full win a partido ahorita Estoy muy bueno en las risas Toca las buenas Estoy ganada de subirlo No, estoy ganada, no No, no Va, güey, full, full, full win a partido ahorita Muerte Ah, mire Estos fueron los que nos ganaron Soy líder de salto Ahí fueron los de los putazos Ahí fueron los de los putazos Pero tampoco llevamos Soy el Kravergazo, sí, güey Dale, mi Edwin Que la verdad sí está buenísimo, bros Ese pinche Kraver, güey Es el Kraver, güey Ese control Vienen Vienen Sí Le voy a robar loot No pude, viene uno de la casita ¡Caya uno aquí! En mi casa Solo Vamos, sí A la izquierda Sí, vamos, vamos Sí, vamos, vamos Ahí viene, ahí viene Aguas ¿Ese es tu lado? No sé qué trae No lo veo todavía Oh, estoy ahí Lo mata, lo mata Vale, va a ver a los otros Vale, lo izquierdo Yo estoy abajo Uno en la mitad, uno en la mitad No, no, no Ando contigo Tiro uno ya ¡Rotísimo! ¡Marto! Ahorita me fuerte, fuerte Dale, déjame el Kuro Ahorita te ha roto Voy por él Buenísima Bueno, bueno, bueno Buenas noches Hola Para arriba, piropo Cuiñao Obrigado, manito Obrigado Obrigado A menú preciso a Kraber Menú, menú preciso Unas Niñas de nacimiento Una delisa de nacimiento, manito Tengo que recuperarme Te voy a bajar luego aquí con Esa mierda ¿Qué se me hace trabajando? Si no se pone a trabajar en uno, ¿quién, bro? ¡Hay que trabajarle! Te tramo el Craver. Fue traumante, ¿verdad? ¿Por qué será Win? Sí, la verdad. Aunque depende. Si eres... No sé, güey. De repente... ¡Ahí viene gente, viene gente, viene gente! Yo he visto el Zorro. Deja, de allá. 43 ahí, morado. Un sin. Voy arriba. El guilletín azul. Casi roto. Hay uno aquí abajo. Está casi solo. Roto, roto. 47 flers. Sí, casi roto allá atrás de eso. 99 al fin acá, conmigo. Pon tu ulti, Dempree. La patada, la persona allá atrás conmigo. Voy a agarrar el por el izquierdo yo. No tengo nada grande para jugar. ¡Me estás llegando a mí! Sí, muy roto, sí, muy roto. Merto, merto. Me matan de atrás. ¡Dos muertos, dos muertos! ¡No, si me has instalado! ¡Oh, y se queda nada! Buenísima. ¡No hay nada! No tenía ninguna oscura grande. Ah, yo tengo una grande que te podría ayudar. Aquí hay un nuevo oscuro. Nivel 3. ¡Ay, Dios mío! ¡No me van a empujar, ¿no? ¡No me van a empujar! ¡No me van a empujar! Pero, o sea, también se clasifica. Es que va a ser el sistema como la vez pasada. Por esto, la vez pasada La primera split Fue todos invitados No, pero hubo un qualifier Para entrar a este O sea, había invitados, pero también había Equipos que estaban clasificados Ahí fue cuando entramos Manda un pinche besote Bien tronado, André Yo play, bueno, ni tanto porque nos Abandonas, wey, poquito tronado Pinche André Bueno, raro, las clasificatorias Ya venían a haber empezado Yo creo que septiembre ya inicia, wey Pats, tengo dos Tengo cuatro Dos, cien Cuatro Dame una ¿Y Mettis cuánto tiene? Tengo cero yo Pues este equipo Dile drama al Nempray Que te das hilo y te jalas Y nos vamos a pro league, wey Que te haga Asilo político Sí El drama Asilo político Puedes dormir dentro de Nempray Y drama Está calientito Ay, un pardillo Ese ha sido un clásico error humano Hay gente Hay gente No, está ahí, está ahí, está el firme Pim, 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 pum Uy, ocupó una mira ¿Puedes una mira? No No Alguien robó una kill Recargando El enemigo la ha palmado Creo que se ha reído todo eso Y uno por ahí, a veces la otra No, tío 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 Ay, cabrón De hecho, partidas están buenas, bro Ay, ahorita lo que dije, güey De que sí suena bien puerco Ay, mamá, por ir, güey No, déjame Pero no entendí por qué buenas, güey ¿Por qué se ríen? Yo no me sigo riendo Yo no sé Suelta el hack, los hacks Los hackitos Ahora soy como la gente que me escribió en el chat En los videos que estuvo pasando Jajaja Güey Estaba bien ese rato Como le estaba diciendo a la gente, güey Del mundial, cabrón Ah, estoy viendo un jugador mundial Yo no sé qué ¿Pero ahora es tú el que estaba contestando, güey, amun? Los primeros, yo Por andar peleando a mí ni me contestaste, güey Lo que te puse, pinche de empre, peleonero Alerta 5, valquiria, espera Es casi tú, no, se fija en lo malo Hay 100 buenos, uno malo y a la verga Se hacen que le he picado, no Jajaja Es así, basta fiesta ¿Te gusta sufrir, güey? ¡Qué rabia, mi Rorro! ¿Cómo andas? Me ves de eliminarme Digo, esto me da mucha risa, Diego No me gusta, ¿qué es uno real? Muy bien, Andrés, ¿tú cómo estás, papito? Hola, pero dice mi amigo que pareces un poquito bueno Un poquito bueno, ¿quieres jugar con nosotros? Sí, José, sí quiero Hay que jugar juntos, bro Que rico no hizo nada, ni poni ¿Quién se hizo colaborador, bro? ¡El Rorro! Eh, güey, te la regalaron por tu propia cuenta, Rorro ¡Ajajaja! ¡Muñaz! ¡Palamuela, padrino! ¡Qué pedo, Rorro! ¡Te la regalaron, bro! Te hiciste por tu propia cuenta Que compartan un campo de tiro, güey Con el Mundial Sí, güey Sí, esta la chileamos Sí, aquí es por el buen ya ¿Cuál es la mejor ahorita para aguantar esta mierda, güey? Aquí, güey Yo se la regalé ¡Eso! ¡Señor! ¡Usted es grande, güey! ¡Mi Rodrigo! ¿Cómo? A ver, bros ¿Quién se acaba de hacer colaborador? Yo no entendí ¿Qué pasó? ¿Quién se acaba de hacer colaborador, señores? ¿Fuiste tú, Rodrigo? ¿Sandoval Montes? Están crafteando acá Ah, ya sé Que es broma, Emiliano Es que es broma, güey Sí Andaba cotorrando contigo, güey Ya estamos dentro del siguiente anillo, amigos ¡Ay! ¡Ah, muñon! Con risa malevola y todo Y esos pirobos andan fuleados ¡Ah, muñon! ¡Ah, muñon! ¿Ya no has hecho scrims? No, mi André Próximamente, bro, le haremos scrimcillas ¡Ah, de hecho, se cancelaban las tuyas siempre! ¿O qué, güey? ¿Las que voy a hacer con premio? El viernes, el viernes, güey Las hago Pero las mías van a estar melas Van a ser modos No es nada competitivo Sí, van a ser que Que el ratón va a queere y todo eso Eh... El ratón Y... Y premio ¡Oh, que no les caiga en mucho un equipo, eh! Vale Deberíamos ir aquí Se le da la rumita No importa Yo voy a hacer peñita acá atrás Que no llegue nadie por ese lado Sí Perfectly Perfectly ¡Oh, ahí tiene Kramer! Ah, no eres tú Enemigo Me disparan He partido el escudo de un enemigo 110 a 1 He roto el escudo de un rival 55 roto otro ¡Eh, no! ¡Eh, no! Oh, ya no ganas de piroviar ¡Uh, no! ¡Ah! No, ya no ganas de piroviar Esa culpa Esa culpa Ay, ya te empuqué, weón Tengo que recuperarme Esa culpa Pero te lo regaló por buena gente, bro Sabrán, ¿por qué no me da mi moneda de rojas en Xbox? ¿Cómo no, Iván? Literalmente no te da nada, bro ¿Cómo te van a dar? Enemigo herido Esas te las regalan, bro Literal Ah, montones ¿Qué te aparece o qué, Iván? Lo vi, pero no lo vi, weón Pi, 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 pi No tenemos ningún... Ah, no, son equipos full solamente ¿Cómo que no sabes cómo estuvo mi rodrí? Pasa contexto, bro ¿Cuánto te falta? Por atrás no parece venir nadie, yo Piquearemos, piquearemos Mirad, amigos Llegan suministros Te has rompido la última Ay, no pegué cinco Ah, me caí Piro boom Uy, donde me ando Piro boom Aguare en a moment Ahí les va Muevenlas 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 Ahora me dice que todo el uso es al revés Hombre, bro Eso lo hacía por la gente ¿Sabes qué? Sí, siempre se me hizo bien raro Se metió alguien adelante mío Y no lo pude matar Poner el lunch en bolsa, wey Que se lo comieran por la bolsa Mordiendo ¿Saben cómo? Como boli, wey ¿Qué pedo con esa gente, bro? 84 96 La verga Otra hija de ¿Qué? ¿Dónde? En la casa de arriba Ahí está Va a tocar ir a la casita, loco Vamos de una para que no nos la ganen Ah De hecho, mira, mira a los depres Mata en su moticia Creo que se ha tocado Le está andando el tipo No lo veo Mira lo Está andando foco a otro equipo Está muy lento No, no le pego a ni ver a los depres Bueno ¿Dónde se fue? A la mierda Ya me ha ganado en la casita, ¿verdad? Está muy lento Ahí voy a entrar a uno ¿Qué? ¿Quieren bajarle o qué? Si Bu me dio No, el 96 Pero tirame esa mierda vos, tempray Dame ese ¿Qué es loco? Ah, voy, voy, voy Que pasa, que pasa Se las habrá acabado el cover ya En la casita chiquita se acaba aquí Va, va a tocar jugar esa entonces Por aquí checa, por aquí siempre Hay algún ratoncillo ¿No podemos jugar ahí? Tú dime, ¿se puede? Que eso es, que eso es jugable Yo solo vi entrar a alguien Ahí vuelvo, repito, ¿eh? A la hora de eso que le estaban disparando antes Se están peleando arriba, ¿eh? Oh, si pelean arriba, podemos ir full Checa primero ahí, empray ¿Qué hay gente? Eh... Ahí nadie ¿Oye, atrás? Hay uno solo, uno solo No, no, no Ah, la madre, se nos hace nada muy raro Ojo, muchas gracias, bro, mi espinoza Se trabo el chad, hermano Pero pinches estrellitas, que hermosa, bro Muchas gracias, bro No, no, llega Otra vez, queda un tiro al otro Rematado No, ya se curó ese gato Está aquí solo Está aquí solo, voy por él Me pegué 25 Cuarto Listo, queda un equipo Equipo full y la Horizon sola, ¿no? No, no, quedando aquí Oh, me está pegando a la derecha, güey No sé qué pedo Si está solo o qué Yo creo que esa es la Horizon sola Aguas, enpray ¿Cómo que Horizon sola, güey? La defra Están recargando Voy para abajo, voy para abajo ¿Te pushen o qué? Ahí vienen La cosa va a hacer ahorita es subir, güey Un minuto El anillo está cerca Yo estaba, estaba melísimo, güey, ahí Ya están ahí, ya están ahí Ahí vienen Ahí vienen No les podemos ultear y jugar atrás, güey Donde jugaban ellos Aquí ultiamos Tal vez Aquí hay un enemigo Recargando escudos Y caer me IP también ¿Qué os parece si vamos por aquí? Sí, pues pásala Pásala, pásala Pásala, pásala Podríamos navegar por aquí La Horizon sola es sacada Uy, aguas a la izquierda, aguas a la izquierda Veo un enemigo Vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos Sí, sí, vamos por la Horizon Sí, sí, vamos por la Horizon ¿Qué piso? No muere a nadie, no muere a nadie, no muere a nadie Sí, sí, sí Esa mierda como los ojos Esa mierda como los ojos Un horrible buen Vamos, vamos, vamos Vamos a avanzar, eh Ultiamos No, no podemos, ¿verdad? Por donde la es mejor Sí, por derecho, por derecho, por derecho Ya, de una, de una, de una Atención, vamos El anillo se está cerrando El anillo se mueve Te ulti, te ulti Pero Vea, vea, vea Voy, 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 voy ¿Llegamos? No llegamos, creo que tenemos esa pata No, 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 avanza muy rápido Bueno, vamos, vamos, vamos Sí, si no te aburamos, si no te aburamos Me están disparando Creo que podemos llegar acá Voy a ultiar, voy a ultiar Podemos llegarles Me curro, me curro Debe me curro y los peleamos Los jale, los jale, los jale Aventó muy buena ulti Casi reviento uno Bueno, bueno, nos lo tenemos Y una Estoy recargando Solo hay uno aquí No, 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 no No, no, no No, 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 no No Era el Nick Me hice mierda ¿Quién? Ajá ¿Alguien, güey? ¿Se empezaron a matar a usted? Sí, a la Valkyria, güey Ah, la más difícil el paro wey ahí. Sí, me pegó dos tiros wey, 112 y wey. Ah, estaba difícil wey. Bueno, si no hubiese ido por esa más y la sacábamos wey, se la sacábamos estos batillos. Me los hice pomada también con la nates de las estrellas. 267, holy shit, nice. Uy, 455, pero por qué subí wey. Oh no. Si esa partida hubiera sido wey. Sí, es que ahí al último fueron varios punticos de pred, wey. Sí. ¿Cuántos te dieron, drama? A mí, 267. Algo deli. Si hubiéramos matado al equipo, no, así esa partida era por ahí a 400. No mentira, 300 y algo. Porque también está como el 600, wey. A la verga. Sí, los tres eran pred. Qué bien. ¿Cuántos? A ver, yo maté. Te dieron dos mastizazos, ¿no? Yo tengo... Sí, dos, wey. Lo del año. Ah, es que yo saqué seis de pred, wey. Seis de maestro. Muchas gracias, mi Jesús. Uno de diamante y uno de platino. Jesús, muchas gracias por hacer estrellotas, papito. Pinche gancito, qué rico me voy a chingar, bro. Mil gracias por ese gancito que te acabas de marcar, hermano, para la muela. ¿En cuál pelea yo no estuve, wey? Pinche besote, bro. No sé, a mí me sale seis participaciones, wey. Casi se la pegaste en los cinco, no me la bajaste a 60 y 50 a otro. Sí, wey, es que ya bajó muy poquito. Realmente me los hice, por favor. Pero yo tengo seis asistencias y seis participaciones. Pero la Mastiff, si no hubiera sido por la Mastiff, la sacábamos, wey. Ya había matado al Cigre, la Valkyria estaba Superman, 2-1 al Bloodcon. Pero el Bloodcon se asentó al Dempra y de dos tiros. Seguro los que maté con Sniper, bueno. Es el poder de la Mastiff, señores, nada que hacer ahí. La bendita, la bendita. De hecho, desde que empezó la temporada no me ha dado una sola moneda roja. Está rarísimo, bro. Sí, sí, predio. Te habías de reportar eso en Twitter, Iván. Ya solo nos faltaba farmear veinte mil puntos más para mantenerlo. Te habías de reportar eso en en el Fortnite, bro. Luego creo que está mal que se me antoja un abrazo. Pero de tierra del panteón. Es que me pican los pichitos. ¿Qué? ¿Qué pasó? ¿Qué? ¿Emiliano qué? ¿Qué traes en sí, bro? Al Nixberg yo lo había dejado literal a nada, pero yo yo creí que ya lo habían matado y cuando le piqué a la Valkyrie, él fue literal el que me hizo mierda, bro. No, está viendo la... Estaba nada. Pero si quieres llegar a Master, bro, si no te da moneda, chécate el video que tengo en tú, tú, tú. Sí, sí. De que llegas a Master, llegas a Master. La desventaja que tuvimos ¿Qué pedo, perritos? Sí. ¿Cómo anda mi Alucin favorito? La Mastiff, güey. Esperando poco. La tienda. Pasamos. X Fingale. Es cierto. Si, porque los marikas la cagaron lo horrible, como nos dejarán avanzar y todo, güey. Que pararon rebanos. Y, güey, la Mastiff les hizo el pinche favor. Si no hubiese sido por eso, digge... La ganábamos, porque yo me había bajado uno, y cuando llegué casi megerypeaba a la... A la Valkyrie. Malas estrellas sí estaban muy jodidos, pero! ¿Qué trabajo hizo es la masiva por ejemplo de que la botella se ve como una vez estuvo completamente customizado tenia 800 de daño la gonorrea esta el nigger march si y eso que tiene triple t si con triple t a ver como la prioridad se marica siguieron como que se quejaron cuando los invitaron si yo no se porque hicieron eso obviamente la audiencia de marica pero si marketing pero pues no tiene nada que ver algo profesional con el marco si no das todo en el juego no mereces participar no seria por sus compañeros que no se va a hacer no no creo que ellos no compitieron no 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 lo robaron porque que el el todo que somos amigos claro que somos amigos las sensibilidades altas de edad ventajas de reaccionar más rápido pero en cuestión de puntería tienes que saber dominar más alma cien por ciento lo que te recomiendo es que trates de hacer lo más rápido posible pero que te sientas a gusto te lo recomiendo consejo de amigos yo no puedo hacer nada no jorge ya efebrosa la mission el cerebro va mal o soy yo ya va bien ya va bien al inicio me dio me fue mal me esta subiendo el ping yo tengo 80 de ping igual va mal es como sentir el juego como atrasadito primera sangre primera sangre si osea yo creo que es otro server mas de fan uno si nos puso en alaska uno nos puso en alaska nooo las palancas están súper cómodas rengi nunca 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 las he presionado por equivocación cosa que se me pasaba con el elied y con el scuff si lo quieres son las mejores palancas arceras que ha tenido rengi no le pienses wey yo la verdad te lo recomiendo mucho tenia scudempry porque no la usaste eh no se pero estaba en la plena pelea no lo vi necesario y ya vi porque perdimos ah cargaron el ultimo de pro la cargamos ah voy 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 si sigo pero si estan encima de los otros voy marcado a la ultimo pero si no tengo una solamente pero tienes el morado te la paso ah bueno vamos si aqui estan los fierruskis oye y siempre si te metieron a la final de empray o te robaron todo ya wey no los van a dejar meter al torneo no osea la otra final si pero no la robaron no la robaron se esta robando mi padre uy la neide esta de los dioses uuuh cuorense cuorense la neide esta de los dioses tírala y 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 Ahí ya estaba hecho pomada Ahí fue cuando mataron a Nick Merckx Pero el Death se curó Y metió todo con la masa Estuvo cerca, estuvo Sergio Bro, si me está trabajando mucho el chat Si sigue así voy a tener que reiniciar el stream O sea, el APC Sin trolas No sé por qué pasa ese tipo de bugs Cuando se abre el telón Debemos estar listos para pillar This is your champion Ahí está Ya volví, bros Hola, miguey, ¿cómo estás? ¿Cómo te encuentras, bros? Soy líder de salto Con maravilla de propulsores Vamos por la wincilla Nada más hacer lo que el meta de Rabanos y Brave para pushar De Rabanos y Octane, bros Ese meta sí estaba muy hard, bros Estaba muy, muy loquito Ese meta Let it go, let it go Deberíamos aterrizar allí ¡Qué rollo a mí, David! Ganamos también Yo no quiebro Tiene un equipo ¿Equipo ahí? Sí Ah, no, se me está desviando ¿Qué? 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 Hay uno que viene directamente acá, bros Viene muy tarde Ya se ve Vamos por esos, bros Ah, hay un parrillo Estabamos este guardado ¿Cuál está? Guarda todo tu triple No, 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 no No, no, no No, bro, yo no le hago eso Te salen pelos en los ojos No renta, padrino Nos ponemos en marcha No renta, no renta, bros Te salen pelos en los ojos Y GG Queda un buen trecho hasta el siguiente anillo Conta Uy, qué buena Un chalecoño Yo ocupo una cara, ese bien Un chalecoño De tus favoritos De qué hablamos Ocupo la cara, ahí se ven Uy, me voy a llevar eso ¿Eso se ve? Bien ¿Cómo sabes que salen pelos en los ojos? ¿Era verdad? Hombre, bro Estoy enorme ¿Es lo que la gente cuenta? Creo que las palas me dan Eso no es de Dios, bro Bueno, espera, corriendo Cargamos los otros ulti Pero... Si te aceleras Si te aceleras Va Voy yendo ¿Por qué no llego? Ahí están Buenísima ¿Lo ves? Al Hax vi un chaleco Vamos Uno solo acá a la derecha Voy a ver si lo estamos Ok Ok, no te han visto a ti No Está pasándose Yo también Voy full sending Ni yo Ni yo La cabrón Me fue la miró horrible Como que se buggeó Mediancy Vamos por ellos Dale Si tenían cosillas Ahí tenía dos getrequis Leito Leito balas light O de... Es que light De sniper O... De light Ocupas balas de ligera No, light no No, de energía o de sniper Vale Están peleando aquí enfrente También Ya los vi Están escondidos acá Están ahí en frente Vamos por ellos Si Matamos rápido Si Si, a ver Si Yo, yo Matamos 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 Tiro la... 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 Un enemigo He dejado KO En todos esos cosmarotes Buena eliminación No es posible No volverá a levantar Es que el de Pro Todo quiere robarse Los puntos Hombre El amor El corazón Dejo esto De en pri para ti Mira Te traje algo Están peleando acá Podemos ir por ellos Jejeje Dejo varios Están sacados No, pues si Lo p*** de enfrente Eh, gente acá Gente acá Y acá atrás también Hay que devolver Ah, vas Que otro equipo viene Bueno, no Otro Multearon Rompela Rompela Ohhhh No embarazó Paso Min свista Ven, viene, viene Tranqui No S Panora Let Until Va, la Va, la Va, la Quiance Hola Eh, por salvar Venía bien salvaje S Con una Me acuerdo Que apucharon el Sompal Ahí arriba. Se tiraron, se tiraron. Hay más gente. Hay otro arriba. Puede ser que hay otro equipo aquí cerca para que te hayan cuidado. ¿Eran dos? Sí, ahí son dos. Buenísima. Muerto uno. Oye, deja en puto, papá, huevo. Yo tengo una asistencia y ya, huevo. Mate a alguien, no sé ni cómo. ¿Dónde está? Ah, ya, muerto. Por aquí. ¿Estoy guay? Eh, la mierga. Este blus no llegó. Hoy se fue. Viene más gente. Ahí pide el dúo de ese equipo, eh. ¿Dónde están? Sí, los que estaban arriba era el dúo de él. Acá estaba. No los veo. Están peleando. ¿Quieren repartir eso? Sí. Sirparíamos, sirparíamos para los puntitos. Eh, pero él me curó bien, huevo. Tengo una venda y dos botiquines. Se están trayendo full. Acabaron. Tengo un Horizon muy jodido aquí. Aquí hay un enemigo. Aquí hay un enemigo. Ocupamos ulti, Demperi. Hay uno por aquí. No lo veo. Horizon. Rota, rota. Hicieron mucho daño a la derecha. El de la derecha está. Aguas, aguas, aguas. Un tiro, un tiro al de mi izquierda. Aguas, aguas, aguas. Un tiro al de mi izquierda. Aguas, aguas, aguas. Cúrense. El del termo está al tiro, huevo. Igual. Cúrense, aseguremos, esto. Tienes para marcar ese vato. está arriba va a querer verlo vancare lo Va a poder... ¿Cuántos revivieron? ¿Tiene algún bote? Aquí hay un enemigo Hay uno por ahí, bote, no tengo cero Dale ¿Están pushando? Un poco Estaban agarrando loot Va a tocar y para atrás Si Checate la Braison que quedo sola, si no te marcas por aquí, Demprix No, 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 no ¿Tiene vendas? La espada de acá, no sé, ya te veo Tengo cernos ni menos ¿Cóceso tengo? Me está mareando estar en esa zona, boom, bullshit Me toman rojo Rojo pero amarte Tiene ulti, ¿no? Yo voy a hacer un bet que hoy, ¿no? Pujeringas Ahí está, me los dejo uno y crafteen otro y nos vamos Necesito un poco de recuvenecimiento Por segundo, curándome ¿Es normal tener sueños húmedos con Demprix? Yo creo que sí Un día normal A ver ¿Race? Alerta Fico, lista para ignición Tengo siete baterías en el... Tengo cuatro hechos chiquitos Voy a ocupar espero jeringuitas o botiquines Hay que seguir avanzando Ahí vienen Ahí vienen, ahí vienen Ya estamos acá arriba ¿Si llegan es allá? Creo que les tenemos ventaja, ¿eh? Hay uno solo acá al frente Levantándole Está abajo, está abajo en jaula Hay una arriba de jaula Si no va a tocar ir por izquierda, ¿eh? Si Nada más no tengo vendas Vendas No, yo tengo tres Tengo una Yo con puras vendas, ando tranqui Aquí Vaya uno y dos Queréis que... hasta repulsor, ¿no? Si Si No Tengo que recuperarme Esperad, curándome No No, 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 no Trate de cubrirlo, trate de cubrirlo, se están pushando Fuck No, el otro me está haciendo mucho daño de lejos El de arriba no me dejó hacer nada El de arriba no me dejó hacer nada Estaban rateando, güey Estaban rateando, güey Que chido, güey Que infloras, bros Nos ratean, el chat no sirve Se cae a pedazos, bros Uy, ratas, güey Bros Voy a reiniciar la PC Tengo que reiniciar la PC porque si no no voy a poder estarlos leyendo Y eso me... me pone mal, la verdad Voy a reiniciar PC, bros Ya vengo Me tarda unos 5 minutitos, unos 10 minutitos ¿Vale? Espero no tardar mucho reiniciando la PC Porque si está muy, muy mal ahorita Ya vengo, ahorita los veo Ahorita nos vemos Se pasan de nuevo Viejos, por acá los veo Nos vemos ahorita familia